Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Yo soy Ángel Cid, intervengo en mi condición de presidente de la delegación del Colegio de Arquitectos en Santiago. Es una enorme satisfacción presentar hoy en Santiago esta primera jornada del ciclo de soluciones constructivas industrializadas. Y es motivo de satisfacción en primer lugar porque en la jornada de hoy algunos de los que vais a participar o los componentes que van a participar son compañeras y compañeros a los que además aprecio personalmente y respeto por su acreditada traidoría profesional. Pero también lo es porque de manera indirecta a través de esta iniciativa se impulsa de una manera decidida una idea sobre la que Daniel y yo hemos hablado en no pocas ocasiones. La idea de poder acercar a los arquitectos, a los profesionales, a los procesos industrializados. No tanto desde la aproximación meramente comercial, sino mediante el desarrollo de iniciativas que pongan en contacto los intereses y capacidades de estos procesos con la visión y conocimiento de los arquitectos. Se trata, por tanto, de ir más allá de la relación fabricante-prescriptor y favorecer iniciativas que permitan el desarrollo conjunto y complementario de arquitectos y fabricantes. Estoy firmemente convencido de que la industria gana cuando escucha a los arquitectos y que estos, a su vez, necesitan conocer de primera mano las posibilidades y herramientas que la industria puede ofrecerles. Superados en nuestras capacidades desde la delegación hasta la fecha, pocos han sido los pasos que hemos podido dar en materializar esas conversaciones que muchas veces hemos tenido, Daniel. Pero, precisamente por eso, me satisface enormemente que esta iniciativa que promueve el Consejo a través del Observatorio 2030 se desarrolle hoy en Santiago. Y felicito y agradezco por ello a su directora, María Ángel López Amado, que nos acompaña hoy, y también a Vivial y a su gerente, Antonio Tobar, por confiar en el Consejo y en el Observatorio. Agradecer también su presencia al Grupo Alumán. Su voluntad permanente de excelencia le ha llevado a convertirse en una de las empresas bandera de lo que podríamos reconocer como marca Galicia. Y, por supuesto, no puedo ni quiero dejar de mencionar a Daniel Hermosilla y a su empresa Rodiñas, porque si alguien entiende bien esa necesaria relación de complementaridad a la que antes se hacía referencia, yo creo que ese es Daniel. Incansable hasta el agotamiento, siempre dispuesto a colaborar en cualquier iniciativa en aras de consolidar esa relación, incluso más allá del ámbito de su propio producto. No es extraño que nuestra delegación le hubiera otorgado el año pasado nuestro reconocimiento de arquitectura para un mundo mejor. Muchísimas gracias, Daniel. Y, sin más dilación, le cedo a la palabra a mi compañera y secretaria de la Junta de Gobierno del COAG, María Pierres. Ben, gracias, Ángel. Permitideme que, como secretaria do Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, en nome do propio decano que xe nos acompaña, transmita o noso sincero agradecemento aos impulsores deste ciclo, que é o Observatorio 2030 do Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, o CESCAI, e, por suposto, a Asociación de Fabricantes de Vivendas Industrializadas de Hormigón en Altura, Vivialto. Por ter pensado especialmente en Galicia como primeiro lugar dentro do Estado onde arrancar este ciclo de solucións constructivas industrializadas. E, permitido tamén que, non por ser da casa, deixe de agradecer ao Presidente da Delegación en Santiago do COAG, Ángel Cid, a súa disposición para facilitar e acoller no ámbito da súa delegación esta primeira sonada. Algo que, además, desde a Dirección do COAG agradecemos especialmente polo esforzo que sabemos que conleva a organización e encaixe nunha senda de actividades tan intensas como a que teñen e desenvolve cada ano a delegación santiaguesa. É importante, además, entender que este ciclo busca difundir entre os e as profesionais de edificación os mellores casos de éxito levados a cabo en España, e que conta, además, nesta primeira sonada non só co apoio do COAG, senón tamén do Grupo Rodiñas, especialmente a implicación do seu CEO Daniel Hermosilla. Para o COAG é unha oportunidade única de poñer en valor todo o potencial que tenga a nosa industria, pero especialmente tamén do talento e capacidade das arquitetas e arquitectos para desenvolver e para adaptar as solucións constructivas e industrializadas máis innovadoras. Da capacidade de que uns e outros caminen da man en a mesma dirección vai permitir optimizar e facilitar solucións que permitan procesos de construcción máis áxiles, máis eficientes e tamén máis seguros. Unha vantage é que, además, non é só económica, polo que suponde aforro de tempos, senón incluso socialmente responsable, cando se aposta polo seu emprego en tipologías edificatorias como poden ser as residenciais. Conscientes, polo tanto, desta necesidade de aposta decidida pola inovación, o COAG é un dos colesios que tamén forma parte do Consello Superior dos Colesios de Arquitectos de España e que participa activamente e con convicción no conformado grupo de traballo de industrialización representados polo arquitecto coruñés compañero directivo do COAG, Miguel Plata. E, sen dúbida, a recente decisión do Estado de implantar a Xencia Española de Inteligencia Artificial na cidade da Coruña, obriganos, además, a asumir a responsabilidade de acompañar, se cabe con máis intensidade, todo ese proceso transversal de avance na necesaria inovación dos procesos constructivos e dos sistemas de producción. E non querendo roubar máis tempo esta xornada, volvo a agradecer en nome do COAG a confianza do Observatorio 2030 do CESCAE e da Asociación Vivial da súa confianza en nos para acoller este acto iniciático. E acostumada esta cidade de Ángel a ser ese lugar o final dun camiño, por unha vez era o principio dun que penso que é estimulante camiño da inovación aplicada a industrialización. Sen máis, vou ceder a palabra a María Ángel López Amado, que é arquiteta funcionaria da Xunta de Extremadura desde o 2002, directora do Observatorio 2030 do Consello Superior dos Colegios de Arquitectos de España, e liderando, portanto, a principal mesa do sector de edificación en España para a consecución das prioridades marcadas pola Comisión de Visión e Estratégia, entre outras, a industrialización e a digitalización. É unha honra, sen dúbida, contar con a súa presenza hoxe neste acto. Sen máis, cando queira, sen máitas gracias. Buas tardes. Muchísimas gracias, María, por el trato tan exquisito que he recibido a lo largo de todo el día e muchísimas gracias al Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia e su delegación en Santiago. Por suposto, mi agradecimiento a todas as persoas que van a participar, a Daniel Hermosilla por haber hecho ese compendio dos distintos casos, y, por suposto, no puedo dejar de mencionar el trato y el cariño con el que Antonio Tobar de Vivial se ha acercado al Observatorio, ¿no? Hace años que se acercó para hacernos una propuesta de unas jornadas que se inician hoy, hoy es un ciclo de cuatro jornadas, y tengo que decir que estoy especialmente contenta porque la primera jornada se desarrolla en una ciudad intermedia, las siguientes se desarrollarán en Madrid, en Málaga y en Barcelona. Y, además, es una ciudad tan de gran acogida, que es la ciudad que recibe los itinerarios casi de todo el territorio español, y eso tiene un valor y un significado porque se alinea con el observatorio. Y os comento por qué, precisamente. Aunque el observatorio se crea hace cinco años, y ahora os voy a hacer una breve exposición, sí que es muy importante entender el giro que le vamos a dar en esta nueva etapa, que arranca hace apenas dos meses, que es el tiempo en el que llevo en la dirección del observatorio. Y es acercar el observatorio a los territorios. Es muy importante que tanto los colegios profesionales territoriales, como colegiados y colegiadas, y todos los agentes del sector en los territorios, sepan que es una herramienta poderosa, liderada por el FESCAE, pero que pretende dar voz a toda la cadena de valor de nuestro colectivo, nuestro sector de la arquitectura y de la construcción. Es verdad que es una mesa, pero a mí, como estamos en un lugar promovido y donde hay muchos diseñadores y diseñadoras, a mí me gusta decir que es un espacio de diálogo, es un espacio de consenso y de propuestas para mejorar nuestro sector e, indudablemente, para construir espacios de calidad para la ciudadanía. Y, aunque hace cinco años se basa y pivota sobre los objetivos de la Agenda 2030 y otros objetivos, como la Agenda Urbana, el Pasto Verde, sí que es cierto que, a medida que se ha ido caminando, hemos ido detectando cuáles eran las principales necesidades y hacia dónde tenía que caminar el observatorio. El observatorio trabaja de manera colaborativa y transversal, multinivel, multiescalar. Y ahí podéis ver que aglutina a todos los sectores, tanto a la Administración como el tercer sector, las asociaciones empresariales, las universidades, los colegios profesionales. Es decir, es una, como decía, un instrumento con una gran potencia a nivel nacional. De hecho, se aglutina a 217 entidades diferentes, con un total de 610 perfiles profesionales que colaboran, en muchos casos, de manera, pues, altruista, ¿no?, para mejorar y contribuir los documentos y aportar a los documentos que se han ido desarrollando a lo largo de este tiempo. Os comento brevemente cuál es el ecosistema del observatorio. El observatorio hace cinco años genera una página web y genera unos canales de formación y de información, redes sociales, una página web que incluye un repositorio muy valioso, repositorio que alimentan todos los agentes de la cadena de valor del sector de la construcción. Y, a partir de los primeros momentos, se crean acuerdos de consenso marco, a través de los cuales después se van a ir desarrollando acciones. Y, dentro de esos acuerdos, se generan siete líneas de trabajo, líneas que hablan y que investigan sobre la ciudad, pero también sobre el territorio, porque el observatorio entiende que el territorio es único, que está compuesto de ciudades y pueblos interconectadas. Y, aunque haya ciudades de gran tamaño, también hay medianas, hay aldeas y pueblos. Y, en esas, aparecen siete líneas estratégicas. Se trabaja la línea de la vivienda, de la accesibilidad universal, la sostenibilidad, la calidad, la digitalización, ciudad y territorio saludable, entre otros. Se generan grupos de trabajo especializados y se crean dinámicas de trabajo. Todo esto ha llevado un recorrido de cinco años y ha generado una base documental muy potente. Toda ella está en nuestra página web, es de acceso directo, y creo que podría ser interesante, si no lo conocéis, el que accediera. Hay algunos documentos que son de carácter más estratégico, con acciones concretas, pero de carácter más estratégico, como son los primeros que ven ahí, ciudad y territorio saludable, sostenible, digital. Pero sí destaco algunos que van muy enfocados a la ciudadanía, a que la ciudadanía entienda lo valioso que puede ser este instrumento, que es el observatorio, para trasladarle el valor de la rehabilitación, los pasos de la rehabilitación, la financiación de la rehabilitación, etcétera, etcétera. Tenemos un estudio sobre la actividad exportadora del sector de la arquitectura y la edificación, con datos muy interesantes. Fíjense, nuestro sector pivota sobre la calidad, sobre la ética y la profesionalidad, no solo la parte de arquitectura, sino de toda la cadena de valor. Y con toda esta documentación hemos construido unos valores que pivotan sobre cinco elementos. La calidad, la salud, la inclusión, la innovación y la sostenibilidad. Nuestra misión siempre se va a dedicar a estudiar todas las escalas territoriales, todos los agentes de la cadena de valor y, por supuesto, todo va enfocado a mejorar la vida de las personas. A través de una serie de temáticas que ven ahí, la industrialización, como es el caso de las jornadas que se van a impartir hoy, pero también la formación y capacitación, teniendo en cuenta la problemática generacional que existe en el caso de los oficios profesionales vinculados a la obra. Regeneración urbana, vivienda asequible, digitalización… Es decir, una serie de temáticas que trabaja y se trabajan en el seno del observatorio. Este año, a primeros de año, se crea una comisión de visión y estrategia que pretende dar un nuevo salto y es no solo obtener investigaciones y datos, sino impulsar proyectos pilotos asentados en el territorio de la mano de toda la cadena de valor del sector, porque precisamente nuestra profesión es de ideas, pero también es de ejecutar y de llevar a la práctica. La práctica es la que le da, al final, empaque también a nuestra profesión. Dentro de la comisión está representado todo el sector y, partiendo de todos estos documentos, mapeando documentos valiosos, como, por ejemplo, los informes que hace el Banco de España de la situación de la vivienda anual en España, queremos generar una estrategia y, como les decía, actuar sobre proyectos pilotos. Muy rápidamente les cuento las líneas en las cuales vamos a trabajar en los siguientes años. Indudablemente, como les comentaba, la calidad y la reputación deben ser nuestros ejes transversales en todos los proyectos pilotos que impulsemos. No solo la calidad de la construcción de los espacios, sino también la calidad insertada en la piel de la cadena del sector. La regeneración urbana y los problemas de la vivienda. En el caso de la regeneración urbana, en el foro de las ciudades vamos a presentar dentro de unos días un estudio específico sobre la regeneración urbana, la metodología compleja que lleva la regeneración de nuestros pueblos y ciudades, cuáles son los agentes clave, fuentes de financiación y los diez beneficios en modo decálogo dirigidos siempre, como acabo de decir, a la ciudadanía. Y en el caso de la línea de vivienda, vamos a crear unos grupos de trabajo para detectar y para actuar sobre las barreras tan dificultadas que hoy por hoy, aunque las tengamos detectadas, hay que trabajar sobre ellas, como son la financiación, la normativa, el desarrollo urbanístico, incluso el diseño, la promoción, las tenencias de vivienda. Y, finalmente, uno de los ejes en los cuales también nos vamos a empeñar y estamos ya lanzando es el de formación y capacitación, con una mirada especial a la industrialización y una mirada especial a la digitalización. Y también el crear una estrategia que pueda contribuir junto a la Fundación Laboral de la Construcción a estudiar esos vacíos generacionales dentro de nuestro sector. Y aquí termino y vuelvo a reiterar mi agradecimiento al Grupo Vivial, porque es verdad que han sido los máximos interesados en recurrir al observatorio, en entender que la calidad es la base de los procesos de industrialización y de que tienen que ir de la mano y nosotros también como diseñadores, junto a la producción industrial, que es a lo que ellos se ocupan. Así que muchísimas gracias y doy paso a Antonio Tobar. Bueno, me permito dirigiros unas palabras. Estoy fuera de programa, así que me podéis abuchear e incluso retirarme la misma. Pero ha insistido Antonio, del cual pensaba que era un buen amigo y veo que no es tal. Bueno, yo soy presidente de Vivial y soy presidente de Vivial por dos razones. Primero, porque se suponía que vivía en Madrid y segundo, porque era el más viejo de la Junta Directiva. Entonces, por aclamación, fui nombrado presidente y sigo siendo el más viejo. Y ahora el problema es que no vivo en Madrid, que vivo en Alicante. Pero bueno, voy tirando y estoy encantado de estar en esta maravillosa región o comunidad autónoma, que es Galicia. Bueno, Vivial lo formamos hace cinco años. Vinimos a España, un grupo, compramos una compañía de prefabricados grande y que teníamos muchas referencias en la edificación residencial en altura. Y hablamos con compañías importantes dentro del sector de la prefabricación, que fundamentalmente era un sector de obra pública y de terciario. Entonces, nos pusimos enseguida de acuerdo para fomentar esta técnica, que por otro lado, en algunos sitios del mundo, es mayoritaria, fundamentalmente, en muchos sitios, por razones climatológicas, porque nevando, nevando, se hormigona mal. Entonces, bueno, pues todas las compañías de Vivial hemos hecho nuestros deberes de sacar un producto competitivo y competitivo, pues quiere decir que esté en precio aparte de las muchísimas, de las muchísimas ventajas que tiene una solución prefabricada, que es reducción de tiempo, Mejoras de calidad y todas esas cosas. Yo creo que después de cinco años el curso de la historia y de las tendencias nos ha ayudado mucho. Creo que hoy día una solución prefabricada, es decir, hacer bloques en altura prefabricados de hormigón es una solución que no está vista bajo la óptica de las ciudades de Europa del Este, es una, es, digamos, tiene un prestigio ecológico importante, o sea, reducimos tiempo, reducimos escombros, reducimos problemas y yo creo que el grupo de arquitectos empezáis a, o ya lleváis tiempo viendo que es una solución, también está un poco el problema de la mano de obra y realmente transformamos horas de obra por obras fabriles. Eso permite, pues digamos que con X trabajadores disponibles adaptándolos a un trabajo fabril que es de alguna manera menos artesano, pues poder construir muchas más cosas con las mismas personas, ¿no? Y luego también por sacar un tema que es importante y que siempre lo repetimos en las diversas presentaciones que hemos hecho de todo tipo, es que permite de una manera generalizada la incorporación de la mujer al mundo de la construcción, porque indudablemente el sector industrial está ya, es un sector igualitario entre hombres y mujeres, nosotros somos una actividad en lo que concierne a la fabricación, en el montaje, pues quizá todavía hay menos presencia de mujeres, pero en nuestras, de los siete, ocho, miembros de Vivial, pues en las actividades industriales de fábrica, tenemos, digamos que casi un cincuenta y tantos por ciento de participación femenina, con lo cual, bueno, pues somos un vector, un vector importante de alineamiento en estos objetivos, no solamente en la línea de los objetivos 20-30, sino en general de hacer una sociedad más igualitaria y más justa, ¿no? Así que, bueno, no os entretengo más, estamos muy satisfechos de la recepción que hemos tenido por vosotros, y para nosotros es un gran honor empezar esta serie de presentaciones de casos de éxito, que ya hay muchos, y eso será una espiral de haber venido a esta ciudad como es Santiago antes de ir a grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Málaga, ¿no? Así que, nada, muchas gracias y espero que esta jornada os sea de interés y, naturalmente, Antonio, nunca te perdonaré que no hay eso que no hay. ¡Vale! ¡Vale! Buenas tardes, muchas gracias al Observatorio 2030, del Colegio Superior del Colegio de Arquitectos, al Consejo Superior, a la Delegación de Galicia y a cada una de las demarcaciones por haber posibilitado este encuentro, como no, a la Fundación Laboral de la Constitución que hoy nos acoge en este marco ideal y, bueno, al esfuerzo y tesón de Daniel Hermosilla que, sin él, seguro, que no hubiéramos comenzado aquí. Bueno, y yo tenía una presentación y, mientras todos habéis ido hablando, pues voy a saltármela porque creo que lo interesante viene después. Simplemente, bueno, ahí os había pasado, os había dejado algunas de las ventajas que yo creo que en este auditorio son de sobra conocidas, las ventajas de ahorro de tiempo, costes, conciliación, menor generación de residuos, afectación al medio ambiente, predecibilidad, etcétera, conciliación, incorporación de la mujer, reducción de la siniestralidad, etcétera, etcétera. Todo esto ya lo sabíamos hace años cuando, después de haber pasado 55 años en la patronal del prefabricado Andece, se decidió por un grupo de empresas que había de unirse para crear una estructura que abogara por difundir las ventajas que entendíamos que estas técnicas tienen para la edificación residencial en altura. Bueno, creo, hay muchos modelos, todos ellos parten de unas características de una elaboración en unos entornos controlados, con lo cual la calidad, la durabilidad y la sostenibilidad del proceso está asegurada. Pero, siempre, muchas veces se nos plantean unas circunstancias de por qué en España no ha avanzado tanto como en otros lugares. Y para ello, yo os voy a terminar en esta brevísima alocución marcando una serie de reflexiones que todas ellas van a ser respondidas en cada uno de los casos de éxito que hoy vas a contar. Bueno, inevitable y cierta la industria acción progresiva. No hay mano de obra, los procesos han de tener unas mayores garantías y todos los involucrados estamos interesados. Es necesario cambiar el modelo constructivo. Hasta el momento hemos vivido, alguien lo ha comentado antes, en mundos compartimentados, los industriales, promotores, constructores y arquitectos. Cada uno teníamos una visión, todos queríamos evidentemente avanzar en los proyectos, pero no teníamos una visión global. si queremos industrializar y queremos sacar todas las ventajas del modelo debemos pasar a un modelo colaborativo donde desde el primer momento se conozcan los casos y para eso es evidente que la piedra angular, la primera, la piedra clave es, sois vosotros, los arquitectos. Tenemos que convenceros entre comillas que además de las ventajas técnicas es posible la personalización, que no se ve coartado la libertad creativa y que al final se puede hacer con estructuras prefabricadas, se puede innovar y se pueden hacer bellos edificios. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta para que el éxito de los proyectos está cimentado en la rápida adopción por parte desde el inicio de las fases previas de la solución que se va a adoptar. Cuanto antes tomemos esa decisión de industrializar, más fácil y más se van a potenciar las ventajas. Que duda cabe, antes habéis hablado, que todas las nuevas técnicas nos van a mejorar la calidad, pero todo esto, como digo, de una forma común y todo ello, por supuesto, que es el fundamento demostrando que para nada, para nada, prefabricación equivale a repetitividad poco elaborada, poca libertad creativa y poca expresión de lo que es la profesión clave, absolutamente, la edificación que es la que representáis vosotros. Agradeceros nuevamente a todos los que nos habéis permitido estar aquí y bueno, doy paso ya a los verdaderos protagonistas que son toda esta teoría que hace cinco años empezamos a desarrollar. Por suerte, ya tenemos realizaciones prácticas, algunas muy cercanas y que vais a contar pues con la exposición de los verdaderos autores y creadores de estas realizaciones. Así que muchas gracias y encantado de acompañarnos. Bueno, pues la primera de las charlas que va a impartir Carlos Pita se trata sobre el arquitecto de la industrialización. Carlos ha sido, bueno, es profesor del Departamento de Construcciones Arquitectónicas de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña desde el año 1997. Ha sido profesor invitado a la Universidad de Cataluña desde el año 2009 hasta el año 2014. Ha impartido diversos cursos, conferencias en distintas universidades nacionales e internacionales como Siracusa, Barcelona, Granada, Quito, Rosario, Asunción, Valencia, Madrid, etcétera, etcétera. También ha sido director de la revista Arquitectura Baradoiro desde el año 2007 al 2012 ha sido colaborada en diferentes organizaciones y proyectos editoriales como Cuaderns, Arc-A, Arquitectura, Coban, etcétera, etcétera. Ha sido jurado de los premios FAD de Pensamiento y Crítica en el año 2010, jurado de la Bienal Iberoamericana de Quito, Ecuador, 2012, jurado de la Bienal Iberoamericana de Buenos Aires, Argentina, 2013. Su obra ha participado en distintas exposiciones, ha sido recogida en distintas publicaciones nacionales e internacionales. Ha recibido el primer premio de arquitectura en Or en el año 2005, ha sido finalista en el premio de arquitectura en Or en el año 2020 nuevamente y ha sido premiado en la ONCE BIAU en el año 2009 por el célebre campo de fútbol de Agandaria y Asillera junto con Abraham Castro Neira, una pieza que resuelve la totalidad del conjunto con elementos prefabricados de uso cotidiano en la zona. Y damos pie a Carlos para que nos explique todo esto. Bueno, pues nada. Buenas tardes. Muchas gracias al Observatorio 2030, al CESCAE, al Colegio, a Vival, a Rodiñas por darme la oportunidad de estar aquí con todos ustedes esta tarde. Me propusieron el título de una charla que esta arquitectura e industria que es oceánico. Pero para tranquilidad vuestra vamos a ser muy breves o intentaré resolverlo muy brevemente porque realmente arquitectura e industria no voy a decir que van de la mano realmente la arquitectura necesita de la industria desde el primer momento. Esta es una imagen de una obra que tuvimos la suerte de colaborar ahí en Murquina Faso en un lugar perdido del mundo donde lo primero que tuvimos que hacer es fabricar nuestro cuerpo de hoy. Desde el primer momento la arquitectura necesita de la industria porque la arquitectura es un proceso constructivo donde intervienen un montón de agentes y necesariamente necesita toda la organización. Y estos mismos abodes han ido construyendo a lo largo de la historia y del globo todo este montón de construcciones que inevitablemente hablan de la repetición de la desarrollación y poco a poco desde el primer momento el proceso constructivo ha echado mano de la industria. Y cuando me invitaron a me llama Daniel Hermosilla para decirme que Carlos Quintán no puede digamos yo vengo aquí como de suplente que estoy bastante somos muy habituales que nos hagamos la suplencia de hecho hubo un momento que nos llamaban los charlines nosotros llamábamos Carlos y de hecho estuve tentado me pasó una vez no voy a decir dónde que llegué allí y ve que el cartel seguía a Carlos Quintán me trataban como Carlos Quintán y yo por no decepcionar a la parroquia pues me dejé llevar entonces yo estuve de Carlos Quintán toda la noche la cena el día siguiente cogí el avión claro veían un tío un Carlos hablando en gallego pues debía ser el mismo pero como hoy estamos todos conocidos os decepciono y vengo yo solo esta es una lámina la tenía en el momento en el ordenador porque estaba preparando una clase para un curso que estoy dando este semestre en Barcelona donde todos los alumnos son de todas partes y tengo un alumno que aparte parece un chiste que es chino y se llama Chen y entonces a Chen le estoy todo el rato diciendo que lo que tiene que hacer es mirar para dentro empezar a digamos aquello que decía Sotra de menos viajar hacia afuera y más viajar hacia adentro y que tomase conciencia de esa propia tradición de la cultura constructiva china que era grandísima y entonces inevitablemente al hablar de la tradición constructiva china está este tratado que es el Jing Chao Fasi que es un tratado escrito en el 1065 1100 por Li Pei que es un arquitecto digamos jefe de todas las obras del emperador de la dinastía Song que lo que hace es un tratado de arquitectura modular también recogiendo la tradición milenaria de los chinos y son una serie de arámias que veis que siempre combinatorios de mismos elementos que permite que las cosas se vayan haciendo y sobre todo transmitir todo ese conocimiento al vasto imperio chino e inevitablemente cuando uno cita al Jing Chao Fasi este piensa en George Wuzong yo de hecho he llegado al tratado chino porque era digamos el libro de cabecera de Wuzong y como tantos otros pues nos picó la curiosidad esto son dibujos de Wuzong que hace digamos intentando descubrir los secretos que inevitablemente luego traslada a su obra esta es como su gran la más conocida la más popular que es la ópera de Sidney donde la prefabricación no entra digamos y ahí digamos haciendo un poquito pequeña crítica al título de la charla como una solución constructiva sino entra como una razón ontológica del propio ser del proyecto es decir no se concibe de hecho hay durante mucho tiempo hay una pelea podríamos estar hablando horas de esas obras que es apasionante en sus defectos y en sus virtudes una obra que además miserablemente no le dejan terminar a John Wuzong y ahí hay una discusión constante con la ingeniería que es Obearu nada más y nada menos con Peter Rice que lo cuenta bien ese libro que tanto le gusta a Daniel y realmente todo se resuelve cuando Wuzong cuenta la leyenda que pelando una naranja se da cuenta que en un casquete de esfera están las bóvedas y en el momento en que están en un casquete de esfera están en una geometría y podemos fabricarlas podemos extender todo este pensamiento y hablar que yo creo que es la única reflexión humilde que puedo traer yo aquí y que toda la obra de Uuzong la manifiesta que es un canto por el diálogo con la industria plantea bueno ya veis la ópera de Sidney se me está conocida con esas bóvedas que hay muchas enseñanzas como por ejemplo sabe la colaboración entre distintas empresas como mezcla a los de las cerámicas estas suecas Hagendals con los prefabricadores australianos con todo este dibujo que como sabéis las bóvedas se ven blancas porque todas esas cerámicas no son exclusivamente blancas son blancas veis azules como el Taj Mahal porque en el reflejo de la luz es lo que consigue ese milagro que es la arquitectura y ahí veis como estas piezas se hacen en la colaboración de esas dos industrias pero sobre todo yo creo que la gran enseñanza de la obra de Uuzong es que plantea la necesidad de una prefabricación vamos a llamarla abierta o flexible donde la fabricación o la prefabricación está al servicio del proyecto y no el proyecto del servicio de la prefabricación en estos momentos pensar que se estaban haciendo todas las experiencias soviéticas la gran experiencia francesa que luego acabó malamente por África mientras que lo que realmente nos enseña a los arquitectos esto es Bagdad que no se llega a hacer es que el proceso de fabricación el proceso de construcción de todas estas piezas desde la más humilde de las viviendas donde trabaja con estas series de gigas simplemente arquitrabadas constantemente sino que hay el pensamiento constructivo esto es una patente que realiza con tema de industria de la madera sobre distintos módulos y que pudiese ser hasta utilizaba esta palabra española expansiva como que pudiese crecer extenderse con ese pequeño número de piezas pero esto es Baxberg la otra iglesia ya veis que digamos constantemente ¿por qué? porque ese pensamiento es parte de la antología del propio proyecto y yo creo que lo que tenemos que aprender de él y a mí lo que me interesa como arquitecto es poder tener la posibilidad hablabais ahora de soñar o de los sueños ya no sea de tanto sino como tener quien fabrique lo que yo estoy pensando y sobre todo lo que yo estoy pensando en ese diálogo constante con el que fabrica que si no es imposible yo recuerdo a una llamada de Francisco Alonso que me llama y me dice Carlos lo tengo claro después ya mayor me dice no hay que construir lo que se piensa hay que pensar lo que se construye y yo creo que esta es la enseñanza de Uzo que hasta el último proyecto que construye esta es una vivienda una vivienda una tienda de muebles en el puerto de Copenhague que ya desde el primer dibujo desde el primer esbozo el proyecto y la construcción ya está ahí y ya veislo todos los sistemas con un pum pim pam 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 hasta los muebles nada es nada que nos salga de la industria y todo está desde el primer momento en el pensamiento de la obra y del arquitecto y llegamos probablemente digamos el cénic de esa colaboración que además es el parlamento de Kubay que bombardean en la primera guerra del golfo y que construye esta empresa mítica francesa Freixenet y yo creo que con estas imágenes del proceso de obra donde se ve el potencial que esconde o que no esconde o que posee la industria para el arquitecto para poder construir para el constructor vamos a decirlo en alguna palabra si nos identificamos en él y sobre estas imágenes de esta obra de Kubay de Uzon sobre esa digamos esa prefabricación flexible abierta dispuesta a evolucionar con el proyecto y hacer crecer a los propios proyectos yo me he permitido traer muy modestamente y muy humildemente dos ejemplos propios que son muy distintos son realmente una cosita de nada porque aparte yo creo que habría que bajar desde este nivel tan alto vamos a poner un poquito de pie a tierra y estas son todas imágenes de Kubay quería traer este dibujo es el primer dibujo que hace la primera planta ya en el concurso donde ya casi en la propia planta se puede descubrir ese deseo y esa ansia de fabricación pero yo traje estos dos pequeñitos que es este campito de la Gandareira donde realmente el proyecto desde el primer momento está pensando en cómo prefabricar y es en el encuentro con Daniel y en el diálogo con él digamos cómo podemos hacer con este presupuesto que podemos hacer logramos hacer esto pero digamos no fue un proceso de a ver yo ahora cómo construyo esto no no sino vamos a construirlo juntos y otra manera de entender la industria bueno esta es otra esto es árboles de gran porte que hemos colocado en la plaza de armas de Ferrol vienen desde ahora en la península no hay viveros que trabajen con este tipo de material pero en el fondo no deja de ser una industria porque la colocación no es muy distinta que lo que podemos colocar un pilar pero está claro que el mundo de la construcción se abre y estaríamos en el paisajismo pero quería traer esta otra que no es más que en esas visitas que hace esa fábrica te das cuenta que hay estos legos que utilizan ellos para aprovechar aprovechar todo ese hormigón que se pierde en el día y dices ¿y por qué no le podemos dar la vuelta? en vez de esto son 80 160 si yo le doy la vuelta para arriba gano 20 centímetros y construyo una sillería como hace 3.000 años como hace 4.000 años con un material probablemente de pasado mañana es decir que la industria siempre está ahí y yo creo que el arquitecto yo creo que la tenemos muy presente evidentemente se está hablando de la falta de mano de obra habría no sé si es el momento ni las imágenes para tirar el tema de que hay que meterle mano a la normativa y a las ordenanzas de edificación porque hasta solamente con el tema de los aislamientos han aumentado las cubiertas de nada a 20 centímetros lo que igual rebaja la edificabilidad de los bajocubiertas pero en el prefabricado también poder trabajar con forjados de mayor canto es decir que es un campo de acción pero yo fundamentalmente bueno ya se ve que digamos que trabajando con la industria el buen humor en la obra es constante hay que ser gente de peso evidentemente aquí ninguno es ligerito ni siquiera los sillares pero sobre todo es eso esa necesidad yo creo que del diálogo y sobre todo de que el proyecto arranque en su pensamiento desde el minuto cero desde el minuto menos uno a pensar ser fabricado y nada más espero haber sido lo suficientemente breve bueno después de escuchar los ejemplos de ingenio de Carlos vamos a dar paso a Daniel Hermosilla y Ramiro Rodríguez que son el director general y el director técnico de Rodiñas van a presentar las residencias de personas mayores construidas por la fundación Amancio Ortega en diferentes ciudades de Galicia su charla se titula realizaciones con elementos perfectos de hormigón para introducir al grupo Rodiñas es un grupo que supongo que casi todos conocéis pero está especializado en la fabricación y montaje en obra de elementos prefabricados de hormigón y es una referencia en el sector aportando medios humanos y tecnológicos para ello su filosofía parte del proexpósito de abordar cualquier tipo de proyecto con elementos prefabricados colabora con muchos organismos universidades por ejemplo con Pemade y los colegios profesionales tanto en formación como en I más D más I bueno como ya comentó antes Ángel Daniel Mosilla fue merecedor de reconocimiento de arquitectura para un mundo mayor 2023 y sin más les damos paso a ellos para que nos cuenten lo que nos tienen que contar Bueno, boas tardes a todos antes de pasar aos agradecimientos permitideme que vos aude en galego es solo un pequeño paréntesis hoy que hoy tenemos amigos visitándonos con lo cual vamos a usar la lengua franca que para eso la tenemos en primer lugar agradecer a nuestros socios y compañeros de Vivial permitirnos que estas jornadas iniciar para mi es una cosa muy emocionante que el primer lugar escogido de España para enseñar edificios prefabricados en altura sea Galicia es decir para nosotros es muy importante que se mire para nosotros que se sepa que también ocurren cosas en la industria en el diseño en todo entonces permitideme que os diga que para mi es un momento emocionante y de mucha satisfacción muchísimas gracias muchísimas gracias al Consejo Superior de Arquitectos y a los arquitectos y amigos del COAG y a la delegación de Santiago por el trabajo y por la colaboración sin lo cual esto no no hubiera sido posible y muchísimas gracias a Carlos por esta introducción motivadora y siempre tocando en la llaga porque realmente nosotros un poco lo que nuestra orientación y lo que buscamos es exactamente esa flexibilidad no creemos en los sistemas al menos en nuestro ámbito en nuestras circunstancias creemos en la flexibilidad en la compatibilidad de elementos en la mezcla de industrias de cadenas de valor y creemos profundamente en el valor del diseño creemos que la industria es mucho más cuando trabaja con el diseño y todo lo que le aporta el diseño a la industria la revaloriza y le da un valor que va muchísimo más allá y no es el momento de entrar en eso pero por delante esta aceleración ya el último agradecimiento es agradecer a a la FAO a la Fundación Amancio Ortega por permitirnos enseñar estas obras que son han sido tan importantes están siendo tan importantes para nosotros permitiéndolas enseñarlas que se puedan ver al estudio de arquitectura de Saurquijo que nos permitió y nos dio documentación lo que necesitáramos para poder enseñarla y también por supuesto a la constructora que es Goa Invest esta situación yo os la me gustaría plantear casi como el ideal la situación ideal de cómo abordar un proyecto prefabricado es decir donde se da la situación de un promotor que está convencido que quiere hacerlo prefabricado un estudio de arquitectura que está convencido que lo quiere hacer prefabricado y un prefabricador que lo quiere hacer evidentemente que donde se puede trabajar con tiempo desde el minuto cero se piensa evidentemente hay una idea original pero en cuanto se empieza a llevar al sistema constructivo a la forma de construirlo se implica se nos implica en este caso a nosotros a otras industrias de carpinterías de tabiquerías de instalaciones que es fundamental la constructora es fundamental la constructora en esta ecuación la constructora es la que ensambla todo las distintas industrias el proyecto es decir a veces me pregunta cuál es la labor de la constructora en esto es fundamental es imprescindible y es la que tiene que unir e hilar todos los hilos para que al final salga de ahí un tejido coherente entonces trabajamos con tiempo se hicieron los diseños son siete obras muy similares simplemente cambian por la adaptación a la parcela o al terreno con lo cual hay una repetición y una curva de aprendizaje muy importante no es igual la primera que la segunda la segunda que la tercera y esto es muy muy interesante entonces vamos pasando no sé el cacharro yo procuraré sin ánimo de invadir territorio os explicaré un poco como es el edificio evidentemente no entraré en la concepción del proyecto y demás pero sí geométricamente y la tal y Ramiro después iremos comentando un poco ya el sistema constructivo y la parte más prefabricadora bueno estas residencias bueno coman a casa es decir bueno se nos ha explicado hay una voluntad de crear unas residencias donde sean en cierto modo un hogar donde se cree una comunidad no ser una simple residencia fría y demás el proyecto son siete siete obras en las principales ciudades de Galicia ya conoceréis muchos estamos están ejecutadas Santiago Lugo y la prefabricación está hecha en Pontevedra Coluña y estamos ahora mismo con Ferrol pasaré rápido bueno estos son los esquemas que el estudio de arquitectura fue trabajando buscando esa modulación esas circulaciones para llegar al resultado final del edificio los edificios son como dos bloques separados por un cuerpo intermedio donde están los patios que iluminan verticalmente y donde se permite cierta expansión para los residentes en este espacio bueno estos dos bloques laterales están desplazados horizontalmente generando un poco esa macla que es un poco la característica de los alzados testeros y ahí es donde se alojan los elementos de comunicación vertical de ascensores y montacargas y demás bueno las habitaciones son de este tipo todas las habitaciones hay dos tipos unas individuales y otras con para dos camas hacia la fachada es una superficie acristalada muy grande con una iluminación importante esta partiendo de esta célula digamos por y sumando estos módulos pues se va llegando estos son los acabados que se plantean acabados cálidos para bueno en fin para que tenga un insisto que os estoy contando un poco esto en un territorio en el que no me veo ni capacitado ni cómodo pero bueno las plantas los edificios son son todos similares hay una planta pública donde hay bueno pues ciertos locales públicos y servicios y luego ya todas las plantas de habitaciones pues que se van que se van repitiendo pues las las plantas superiores veis ahí el pasillo de circulación que da las habitaciones y que dan a ese patio interior que es totalmente iluminado creando ahí estas estancias de de descanso y demás y en las cabezas de los bloques donde están las habitaciones que hay unas salas unas salas públicas bueno este es un poco las zonas de 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 patios en este caso los alzados a consecuencia de esa modulación de las habitaciones pues se transmite al exterior mediante mediante esta fachada repetiendo repetiendo elementos bueno lo que nos permitió un cierto una cierta racionalización en la fabricación de elementos para componer este llegamos a plantear en vez de ir con elementos pequeños de cada elemento vertical horizontal y el dintel plantear un módulo más grande pero bueno al final lo descartamos hubiera sido más interesante de cara a la ejecución pero nos aparecían modulaciones y despieces que rompían un poco la imagen que se plantea desde el inicio evidentemente se planteó la estructura en prefabricado la fachada prefabricada y todos los elementos es decir pantallas de arriostramiento escaleras pantallas muros de sótano y por supuesto todas las fachadas ahí ya en los primeros estudios se va viendo ya esa concepción de la estructura prefabricada a base de una estructura reticular de pilares vigas y losas alveolares claro estamos aquí esto es vivial hablamos de edificios en altura claro que es territorio para un prefabricador territorio inhóspito territorio acostumbrados a hacer naves industriales edificios industriales logísticos de una planta o dos donde no pasa nada con poner pilares en ménsula y que funcionen en ménsula y no hay problemas de estabilidad es cuestión de dimensionamiento de los pilares y ya está cuando empezamos a subir varias plantas aparece la inestabilidad si vamos con nudos articulados donde no hay transmisión de momentos entonces la estabilidad se acomete básicamente por dos vías o hacer nudos rígidos que es complejo y costoso o disponer de elementos de arrastramiento tipo pantallas en ambas direcciones o en la dirección donde el edificio muestre más debilidad que ahora después lo veremos como se acometió en este caso este es el despiece de los elementos de fachada ya veis que empiezan a aparecer elementos en forma de U de C de L bien esto llevar esto a la fabricación tiene sus dificultades de entrada todo el hormigón que vais a ver es hormigón autocompacto sin hormigón autocompacto esto es imposible fabricar esto con hormigón convencional esas piezas en forma de U hay que fabricarlas con contramoldes donde es imprescindible que el hormigón se comporte como un fluido entonces y tenga sea un vaso comunicante sin esto no funciona entonces ya aparece una cierta complejidad de moldes de trabajo que no aparezcan poros de igualdad de tonos es decir yo siempre digo que lo que parece muy sencillo detrás hay una gran complejidad en cosas en cosas muy nimias aquí están compañeros míos que os dirán mira el mismo aditivo que sirve para hacer un elemento plano si es en forma de U ya no sirve ya tienes que aunque sea es decir se puede llevar a complejidad hasta hasta niveles importantes esa es la sección del edificio donde veis el patio interior central ya veis ahí las vigas otro tema que se abordará vigas con descuelgue si queremos una prefabricación total con elementos autoportantes en la fase de ejecución incluso sin hormigonado de plantas pues nos va a exigir que esas vigas provisionales que aún no han sido hormigonadas las cabezas de compresión ya sean estables en una situación que posiblemente sea la más inestable de su vida entonces ya aparecen secciones importantes que todo esto hay que encajarlo con la arquitectura con los cantos con las instalaciones con las ventilaciones en fin de ahí la importancia de la redacción con el estudio de arquitectura con el prefabricador con el diseñador de estructuras todo esto tiene que ser intenso prologado constante con flujos de información de un lado para otro es decir sin eso no funciona el tiempo que se emplea en esto es muy superior que en un proyecto convencional muchísimo más esto aquí no hay milagros el tiempo que podemos adelantar en el montaje es tiempo que previamente se ha invertido en mucho mayor desarrollo del proyecto y análisis de los detalles esto es fundamental si no se entiende esto no se puede hacer esto si no se entiende que hay que empezar mucho antes no se puede venir como comprar un elemento aislado una vigueta un bloque eso vas lo compras y te lo llevas esto no esto hay que empezar mucho tiempo antes si no no tiene sentido esto que parece obvio es un gran impedimento para avanzar en la prefabricación de edificios en altura bueno aquí vais viendo las plantas más o menos ya vais viendo un poco como estos son los cesteros donde aquí las fachadas ya son elementos macizos el acabado de estos elementos es blanco blanco natural sin pintura lo digo esto con recalcándolo para un prefabricador es muy exigente abordar una obra grande prolongada en el tiempo de fabricación y mantener una cierta homogeneidad de acabados de tonos de color es más puede llegar a ser una auténtica tortura bueno y ya llegamos a la obra y Ramiro si nos vas comentando bueno sabía que me iba a pasar porque ya lo ha contado casi todo pero bueno ahora hay que construirlo para construirlo como decía Daniel la constructora es muy importante tiene que saber cuando tiene que empezar cuando te tiene que pedir cada cosa aquí nosotros empezamos aquí con muros los muros dobles los montamos antes de hacer la cimentación los montamos sobre el hormigón de limpieza tenemos que tener los fabricados antes y la constructora tiene que saber que según acaba la excavación echa el hormigón de limpieza y tiene ahí un intervalo en el que nosotros tenemos que montar los muros esta ya es una cimentación que ya está preparada con las vainas para recibir pilares y pantallas aquí tenemos ya los muros en la foto de la izquierda tenemos el muro montado sin la zapata hecha ahí tiene que venir la constructora y hacer la zapata y después tiene que rellenar el muro por dentro es decir ya nada más empezar ya hay una tarea de de control de la constructora de tiempos que tiene que saberlo de antes pilares aquí ya está toda la cimentación lista ya nos dejan cancha a partir de aquí llega la presión porque la constructora ahora tiene que esperar aquí planteamos dos tramos de pilares primero montamos el primer tramo con un sistema atornillado y después montamos el segundo en la segunda foto se ve ya el segundo tramo atornillado y hormigonadas a unión aquí podemos ver el detalle del modelo del arranque de la de la cimentación nosotros le llamamos sistema mixto lleva cuatro sistemas de tornillos sistema feico que se suele denominar y cuatro vainas los tornillos te dan la autoportancia del pilar es decir el pilar no depende de un puntal o de un cable o de lo que sea esto es fundamental para la seguridad a veces es único si es un pilar que arranca encima de un muro a veces es la única forma de apuntalar en esta obra aquí hay muchísimos pilares pegados hay que montarlos muy rápido si tienes que apuntalar todo eso no tienes sitio ni para pasar con la grúa ni para nada aquí vemos este es el de Coruña ahí se montó toda esta serie de pilares las dos alturas y todo se montó desde donde está ahí ahora mismo es donde se ve la grúa en el muro de sótano ve que la hoja exterior es más alta que la interior esa diferencia de altura es el canto del forjado pero de esta forma ya nos permite que esté encofrado el borde del forjado esto que pasa es una tontería son un encofrador tres o cuatro días encofrando el perímetro ya puede ir de fábrica ahí el muro es un muro de sótano pero se tuvo que calcular como un muro de contención porque la constructora quería rellenar el terreno antes de montar el forjado porque tenía prisa para para que nosotros después pudiésemos montar o sea pasar una grúa para la parte superior entonces eso hay que tenerlo en cuenta aquí vemos ya el montaje de un edificio que nosotros montamos todo en altura es decir llevamos todo el edificio intentamos montar siempre lo más pegado a la estructura porque si no las grúes se vuelven muy grandes aquí podemos ver ya dos pantallas lo que se comentaba antes en un edificio en altura aquí por rapidez el sistema más sencillo es ir a viga isostática apoyada sobre ménsulas entonces no tienes capacidad de de resistir acciones horizontales de forma sencilla entonces tienes que ir a elementos de rigidización como las pantallas que también son prefabricadas aquí es casi todo siempre se fue a lo máximo que se pudiese prefabricar una diferencia importante entre un edificio de este tipo que se ha prefabricado o sea in situ cuando vas in situ vas planta a planta vas ascendiendo planta a planta hacia arriba porque como tienes una grúa torre que estará seguramente en el centro de de la obra pues no tienes problema en cualquiera que sea la planta en alcanzar para llevar los materiales cuando es con una grúa con una autogrúa si levantas planta a planta automáticamente tienes que colocar la grúa fuera de la obra que a veces no hay sitio porque ya no hay solar e incluso aunque puedas a medida que vas subiendo el edificio después te costará más llegar hasta el centro de la obra porque la pluma va a chocar con las plantas que van levantando entonces lo que solemos hacer es lo que llamamos un avance a sección completa a sección completa y a veces con fachada incluida y a veces con fachada incluida sin hormigonar las plantas los forjados es decir por eso salen a veces estos castilletes que veis ahí aparecen las pantallas también falta otro tramo que va encima y que va con sistema atornillado aquí se ve otra otra foto donde se puede ver cómo montamos ahí se puede ver un detalle en el que hay parte de la fachada que va a quedar debajo del forjado nosotros aquí tenemos que montar ese panel antes de montar la estructura después no podemos meterlo por debajo entonces aquí la constructora también tiene que tener un cuidado especial de que después nosotros montamos unas losas albedrales y pues hay que hormigonar por encima ahí tiene que tener un cuidado especial de no mancharlo o sea ahí es un tema muy delicado prefabricado será la circunstancia de que van a convivir elementos que a lo mejor son estructurales o no pero que son de acabado que van a convivir con la fase de ejecución durante mucho tiempo entonces sabéis lo que esto implica golpes manchas agua es decir esto implica un control sobre esto pasamos bueno aquí tenemos ya las escaleras aquí se prefabricó también todas las escaleras son prefabricadas apoyan en una de las pantallas lleva vigas intermedias prefabricadas para apoyar del otro lado aquí se puede se pueden ver ahí unos puntitos negros que ya la propia escalera lleva unos tubos para la preinstalación de las luminarias de emergencia aquí se ve montando vamos montando de abajo a arriba montamos todo seguido y a la derecha se puede ver ya la escalera terminada que es ya con el acabado de hormigón es el propio acabado de la escalera la escalera bueno nos trajo por la caída de armadura un tiempo porque nosotros ya estábamos muy creciditos habíamos hecho estructuras prefabricadas habíamos hecho fachadas prefabricadas habíamos hecho edificios con estructura prefabricada y fachada prefabricada habíamos hecho escaleras sueltas pero nunca habíamos hecho estructura fachada escalera con acabado esto cambia todo claro la escalera es un momento rígido no estira ni encoge es lo que mide la fachada también pero la estructura no la estructura estira y encoge es decir las vigas tienen contraflechas las rosas también hormigonado es decir empezamos a salirnos de cota que tenemos que unir con elementos que no crecen y hay plantas dicen bueno pero la siguiente crece lo mismo sí pero la primera no crece nada y la escalera no la puedes corregir entonces y el nivel de acabado de la escalera marca el nivel de acabados de todo el edificio es decir el falso techo los pavimentos y lo colocas a lo mejor la primera escalera en el estado del 20% de la obra es terrible esta exigencia y la cota de la escalera lo marca ya el primer muro que montaste sobre el hormigón de limpieza esto es un tema de diseño yo siempre digo entre un sistema y otro tiene que haber un fuelle algo que nos permita comernos holguras es decir nosotros tampoco lo sabíamos lo hubiéramos dicho pero es decir que el aprendizaje en esto también es constante y continuo continuable aquí se puede ver una sección de todas las escaleras para los siete edificios nosotros hicimos dos moldes específicos de escaleras ahí podéis ver dos colores todas las alturas de todos de entreforjados de todos los edificios son los mismos y hay dos tipos de escaleras una para una altura para la altura tipo y otra para lo de siempre la primera altura del bajo al primero que es que es distinta aquí podemos ver vigas el forjado la dos alveolar y aquí se puede apreciar dos cosas las ménsulas y la viga que descuelga aquí hay una cosa muy importante nosotros cuando los arquitectos querían que fuese prefabricado pero ya hay unas decisiones previas que te permiten que sea prefabricado ahí la altura la altura entre plantas es de cuatro metros treinta esa ya estaba desde el principio claro cuatro metros treinta que le quitas el forjado y le quitas la viga y da estamos en tres setenta y cinco y bajo ménsula tres cuarenta son alturas muy altas porque después ahí van a meter muchísimas instalaciones pero es una decisión fundamental para poder ejecutar el edificio así de esta manera con este sistema este tema lo que implica es que este sistema que funciona para estos edificios no sé un hotel una residencia un no sé qué no es trasladable directamente a un bloque de viviendas donde la altura es muy restringida o sea restringida quiere decir que si hay una viga que descuelga cinco centímetros se alarma todo el mundo pues imaginaos si descuelga treinta más la ménsula entonces el traslado al bloque residencial que es la es el gran asunto es donde está el gran kit hay que hacerlo por otros sistemas después enseñaremos alguno o alguien enseñará algo pero esto no es trasladable salvo excepciones ahí abrió ahí la espita Carlos cuando comentó cuando habló de la administración y de las normativas efectivamente en las que la normativa habitual cuenta con treinta centímetros de forjado y tú tienes que meter tu edificio en una altura que te dice será la normativa cuando las luces sean de cuatro metros y los forjados de dieciocho centímetros o veinte la normativa si nosotros queremos hacer algún sistema como este o similar tienes que decir venga pero puedes meter tres plantas pero no puedes meterlas en nueve metros tienes que meterlas en doce o hay que es un punto que sí que sí que hay que tener en cuenta un comentario ahí veis las losas alveolares con taladros con agujeros deciros que porque alguien lo preguntará todo lo que se quiera colgar todo lo que se quiera atornillar hay sistemas estas losas tienen los cables a cinco centímetros se puede hay tornillos que anclan sin llegar a los cables entonces se puede taladrar y colgar casi a centímetros a lo que sea una cosa muy gruesa que ya tiene que ir contemplada pero para cargas intermedias se puede taladrar y colgar cosas en cualquier sitio sin pensar donde están los cables o los nervios aquí en esta sección podemos ver cómo se configura el edificio son vigas en T invertida o sea tienen poco descuelgue para conseguir poco descuelgue utilizamos el canto es intermedio de la T invertida y vigas en L seguimos incluso hay casos especiales en donde esa altura no llegaba entonces que hubo que utilizar vigas planas metálicas en este caso la ingeniería utilizó el sistema delta-din de peico y se dispusieron y por ahí tenían que pasar unos tubos y hacía falta un poco más de altura libre ahora el coste pues es de estas vigas metálicas tres o cuatro veces más que una viva normal esto es también hay que tener un buen ahí podéis ver ya el sistema los pilares preparados en cabeza para recibir la siguiente planta con vainas con tornillos y que sea autoportante poniéndolo justo encima del pilar aunque no haya forjado alrededor ahí podéis ver también en la zona de ménsulas talados que atraviesan las vigas para poder pasar negativos y dar cierta continuidad en estos edificios aunque sea isoestático se le dio cierta rigidez metiendo negativos en diversas zonas anclando negativos en los pilares para tener una cierta capacidad de rigidez y del edificio ahí podemos ver ya los elementos de fachada donde se ven los tres componentes el elemento vertical que es una U que va forrando digamos los pilares la modulación es no hay tantos pilares como módulos hay uno sí y uno no después hay un elemento en forma de C que es el pasa forjado por decirlo así y una pieza en L que es el dintel de el dintel de sobre la ventana estas están hechas en hormigón autocompacto blanco es decir blanco y crudo es decir sin ningún tipo de tratamiento ni pintura ni nada por el estilo y en espesores bueno desde seis ocho centímetros aproximadamente porque la pieza en L por ejemplo no va a modulo a modulo sino que atraviesa dos modulaciones y nos sirve para sujetar el falso pilar por decirlo así aquí se ve ya yo le dame un testero por deformación todos estos paneles que tienen cuatro metros y pico de altura toda esta fachada va colgada vale si todo toda la fachada va colgada de las vigas y de la estructura en la fachada es decir cuando a veces hablamos de fachada es decir que es lo donde está la calidad de una fachada en el color en la homogeneidad en el brillo en las juntas en las aristas en los encuentros en las esquinas en la precisión en la planeidad está en todo está en todo es decir y cuando veas una fachada verás ah está bien pues analiza cada uno de estos puntos y seguramente está en un nivel aceptable en cada uno de ellos en cuanto hay dos o tres que están fuera de lo aceptable lo vas a ver no sabrás por qué pero no te entra por los ojos las aristas claro todos conocéis paneles industriales de nave con esquinas con berenjenos no es una línea al final es una cosa gruesa hacerlo a canto vivo es casi un suicidio porque se van a romper infinidad de piezas donde está el punto intermedio con que radio si es un pliegue con que radio de la guillotina qué tolerancia es en las juntas tres milímetros digamos después claro las esquinas no hay encuentro en algo tan tectónico tan masivo como esto ver un panel ahí pareciera un aplacao las paneles dan vuelta para que den la sensación de cuerpo de volumen las juntas estas juntas están hechas en los paneles macizos no es una junta plana y a expensas de un sellado si se cuartea o no tienen pues lo que dicen los libros los cánones un planito horizontal un inclinado otro sellado abajo sellado arriba juntas verticales cámara de descompresión si falla el sellado el agua se cae es decir todo esto está a nuestro alcance es decir se puede hacer pero hay que pagarlo también es decir me refiero que el sector a veces hay avances tecnologías cosas que no alcanza a pagar y no se puede hacer todo lo que tecnológicamente se podría hacer a eso me refiero pasa nada aquí solo comentar otro detalle veis que en esa parte hay como una zona sin montar eso claro nosotros cerramos todo y después hay que continuar haciendo el edificio por dentro la constructora ya no eso no me lo montes ahí voy a montar un montacarres y por ahí va a entrar todo el material de la obra eso también lo tiene que saber pasamos y nada estas son ya fotografías del montaje de la fachada como va avanzando detalles de espadines que hay que rajes que hay que montar porque ahí no había donde sujetar esa pieza ahí arriba encuentros complicados eso es la parte de atrás de esto esos dos paneles de arriba nos las vimos los deseamos para conseguir poder apoyarlo todo todo va colgado aquí vemos como avanza y aquí estas ya son fotografías este es el de Santiago fotografías ya acabado con la con la carpintería de aluminio bueno nada concluimos porque ya nos vamos de lazos vamos a ver me voy a arriesgar a decirlo sé que hay gente por aquí que igual me saca los colores pero lo voy a decir yo creo que estas obras siete obras de este tamaño de este volumen por un método tradicional de un forjado equivalente que podría ser una losa maciza in situ y luego una fachada con albañilería con no sé qué nosotros estamos montando son aproximadamente diez mil metros cuadrados cada uno con estructura fachadas muros escaleras con todo entre cinco y seis meses cinco y seis meses permitiendo la entrada de otros equipos en estadios muy anteriores porque ya medio edificio ya va estando cerrado y nosotros estamos en la otra punta pero ya están otros oficios en el otro yo estimo que en cada uno de ellos habría bastantes meses de diferencia en el plazo y en los precios pues entiendo es decir a ver la prefabricación no es la panacea es decir es más barato y es más rápido pues depende a veces es más barato a veces es más rápido a veces las dos cosas pero las dos cosas siempre no es un cambio de planteamiento es eliminar dudas es tener garantizadas unas calidades es una previsibilidad en la obra en ciertas terminaciones y a veces hay soluciones que solo se pueden alcanzar con hormigones de más capacidad con elementos pretensados con grandes luces que de forma convencional sería muy complejo realizar pero bueno esto no hay una ley que lo aclare todo es un tema complejo y proyecto a proyecto se monta en seis meses pero un año antes hay que estar trabajando muchas gracias dejamos que hablen los demás a continuación a continuación Cristina Ansen de Bici y Alberto Quintanz a Rondo nos van a explicar la realización de una fachada de un edificio de viviendas en Vigo prefabricados de hormigón son el despacho Ansen y Quintanz no sé si venís venís los dos vale vale nada sentados ya veo ya veo bueno no te preocupes gracias bueno Ansen y Quintanz es un estudio de arquitectura con base en Vigo y Santiago desde el año 2005 se dedican a la redacción y ideaciones de obra de proyectos de rehabilitación arquitectura de nueva planta reformas e interiorismo son arquitectos por la Universidad de La Coruña desde el año 2003 y tienen una especial sensibilidad por la rehabilitación cursaron además ambos el máster de rehabilitación y renovación urbana de la Universidad de Santiago han recibido numerosos premios su obra abarca como comentamos antes rehabilitación obra nueva promoción pública y privada y algunos de los cuales son resultados de primeros premios en concursos de arquitectura han participado en varias exposiciones realizado numerosas exponencias y su obra ha sido recogida en varias publicaciones han impartido organizado varios cursos queremos destacar el ciclo de conferencias La Casa Invisible que se celebró en el Colegio de Arquitectos de Santiago sobre cuestiones más allá de los aspectos constructivos que afectan a la vitalidad de los edificios hay que destacar en el tema de la utilización de sistemas prefabricados han hecho un edificio de oficinas para Exalabesa que es una es una referencia de cómo los elementos industrializados se utilizan sin complejos y se expresan tanto en el exterior como en el interior del edificio Muchas gracias Bueno, muchas gracias a todos por la invitación la verdad es que después de la ponencia de Carlos y con su humilde aportación y después con la lección vuestra esta sí que es humilde de verdad o sea que no me lo tengáis en cuenta os vamos a enseñar un edificio que acabamos hace unos meses en Vigo que es un edificio una promoción de 17 viviendas en Vigo es el edificio el que se coloca en ese vacío que veis ahí y es un edificio una promoción privada de 17 viviendas en una de las calles que a mí me parecían más terribles de Vigo que es la calle Pimargal una calle estrecha con una colección de edificios y aportaciones bastante dramáticas desde mi punto de vista y entonces hoy os voy a hablar de la fachada principalmente pero la primera decisión es como qué fachada o cuál era cómo se hacía un edificio en esa calle con quién era la conversación o el diálogo y en donde veis el solar el poliuretano amarillo el edificio de la derecha hubo que demolerlo pero bueno es un edificio de piedra con los huecos tradicionales esas proporciones y nosotros siempre decíamos que nos gustaría hacer un edificio casi como antiguamente que salías a la calle y con la idea de engalanarse o de prepararse y acicalarse digamos para mostrarse al público y también pensábamos en el París de Haussmann en el continuo en el continuo urbano en que cada vivienda era una parte de un todo mucho más grande este es el edificio que os voy a explicar y lo que veis en una fachada muy homogénea no lo es en cuanto al edificio porque esta es la sección a la derecha está la calle Pimargal en el centro es un patio de manzana entonces la planta baja y las dos primeras plantas el edificio no tiene vistas digamos o a la calle Pimargal o al patio de manzana y a partir de ahí es otro edificio con unas vistas a la ría que vamos que se come en la ría entonces la distribución es completamente distinta nosotros decimos que son dos edificios en uno con todos los apeos y toda la complejidad estructural y aquí tengo que añadir al hilo del comentario que hacíais de la normativa que nosotros en principio un poco ilusos pretendíamos hacer el edificio prefabricado pero había dos problemones es uno las secciones del forjado de hecho estos forjados no pudieron ser ni un forjado tradicional sino que es una losa maciza para bajar 5 centímetros porque si no ya no podíamos ni hacer los falsos techos para cumplir con la cornisa al final nos dimos cuenta que realmente nadie cumple con la altura de las cornisas pero a mí me parecía un riesgo que yo no era capaz podría infartar el día que viniesen a obra y me miden la cornisa después resulta que dicen que sí que la suben 30 centímetros y demás ese era un problema y el segundo que nos encontramos con el calculista era el tema del seguro decenal de la discusión que había porque si usábamos las luces lógicas para una prefabricación el tema de las flechas y demás que era un tema pues bastante complejo lo cual nos dejó ya fuera de juego y dijimos pues para la siguiente os quería contar esto de la sección porque realmente la propuesta de la fachada era buscar la homogeneidad de los huecos ahí en esa fachada hay salones hay habitaciones hay cocinas y en el centro pues están las escaleras del edificio y al final es como una composición casi clásica que salió también tiene que ver con los procesos constructivos que es un poco el origen de lo que es el significado de esta fachada que es que tiene una base con piezas pequeñas de hormigón pero por la cuestión que comentabais antes que si van debajo del forjado que no podíamos meterlas posteriormente entonces son como sillares sillares de hormigón y el resto de plantas pues son los fustes y los dinteles y la última planta pues es más alta que es la que recoge el peto de cubierta y todo ello partido con las fajas horizontales de zinc que hacen de goterón y que evitan el chorreo y el manchado de la fachada aquí veis la sección lo que os explicaba pues fachadas mucho más acristaladas hacia el mar y la fachada completamente homogénea hacia la calle aquí hay una cuestión que es muy interesante introducir porque la promoción la promotora pues siempre te peleas cuando hablas de un sistema industrializado que hay como cierta reticencia porque en la base de sus deseos siempre era que querían la piedra otra vez la piedra una fachada de piedra y entonces hay un lado que nosotros presionamos mucho que es evitar que hubiese puentes térmicos y mostrábamos cuántas veces hemos hecho informes por los problemas de los puentes térmicos y de las humedades en las cabezas de los forjados y eso fue el argumento que esgrimimos para poder aparte de los tiempos y de la ejecución y muchas más cosas que no interesaban para poder construir esta fachada con paneles prefabricados en la sección de la izquierda la fachada trasera es sate también eso es de la pelea económica pero la fachada principal es el muro de prefabricado hormigón que aquí hay una manía yo creo que personal pero que es normalmente el vuelo los anclajes son de unos 3 centímetros lo que se separa el forjado pero aquí se separan 12 centímetros creo que era para pasar el aislamiento continuo y que no hubiese debilidad en este aislamiento realmente las piezas aquí las veis las ménsulas son un poquito mayores para separar el panel y que nos permita pasar el aislamiento y casi que hay una cámara de arriba a abajo no es una fachada trasventilada pero digamos que nos asegura que el plano es continuo esto fue un elemento fundamental para convencer a la propiedad de usar este sistema antes de que nos presentasen pues gente que nos decía que hacían muro de sillar exento colgado por piezas cosas que parecían poco razonables aquí veis la composición lo que se separa el panel del forjado y esa es la pieza de zinc que va entre planta y planta partiendo las aguas y el aislamiento continuo que va de arriba a abajo en todo el edificio los plazos bueno ya lo habéis hablado los plazos la velocidad de ejecución y para mí la gran novedad es descubrir este hormigón porque del edificio que habíamos hecho en Eslavesa los paneles eran los a los que estábamos acostumbrados pues los cantos industriales digamos pero cuando vimos llegar las piezas a obra realmente era impresionante yo decía que se le podía pasar la lengua a las aristas porque da gusto tocarlo o sea es una maravilla y después que pudimos jugar con la geometría y los espesores de las piezas y que introduce un elemento en el lenguaje de la fachada que para nosotros fue fundamental que es la gravedad que es una cosa que todavía la realidad física de estas piezas yo creo que se nota el peso bueno aquí esta es una de las piezas centrales el fuste central aquí veis íbamos a una planta por semana porque teníamos que parar un poco para poner esos ancrajes que son las garras donde se clipaba el goterón pero realmente fue un mes de montaje y con piezas realmente complejas que hacen la esquina con recortes para recoger el dintel o sea en esquina con cambios en profundidad y cambios en sección en altura aquí veis la separación en el interior y este juego que morboso que no se ve pero de cómo están colgadas pues no sé dos toneladas de cuatro tornillos que es bastante impresionante y era una lo que nos pareció más interesante de esto es que es construir al final el lenguaje del dintel es casi el lenguaje de la mecánica de cómo funcionan las piezas está el fuste el dintel y genera una realidad tectónica importante en la que la junta es fundamental de hecho el panel tiene doble junta tiene una junta y un sellado interior y la junta se ha sellado reundido que peleamos mucho en dónde podíamos llegar a la profundidad porque es hasta dónde llegaba el dedo en uno se separaba más pero realmente cuando la junta era lisa anulábamos completamente el valor simbólico que es lo que quería insistir que es una de las del descubrimiento en esta obra de poder trabajar pues con este lenguaje de las piezas y después la cuestión constructiva es decir el planteamiento técnico da lugar a un lenguaje igual que pasa con las fajas horizontales que son los goterones de zinc que van partiendo las plantas y que son muy importantes en esta fachada sur para cuando diluvia pues todos los chorretones de agua y manchas de fachada la profundidad o sea al final todo este maclaje de estas piezas contagió toda la arquitectura y entonces aquí es pues romper una lanza en el sentido de la capacidad para para sacar toda la expresión que permite el hormigón no sólo como una cuestión técnica sino como una cuestión expresiva casi el maclaje de las esquinas estas son las escaleras en el portal o el propio portal que los vidrios juegan con las profundidades de los planos y al final maclando un espacio con otro espacio y como anécdota final decir que que el hormigón permite todas infinitas formas de expresión esto que vemos que parece una piedra atrás es el el muro pantalla del edificio vecino que parece piedra pero no lo es es hormigón y que al final recuerda yo creo que a este lenguaje que estuvimos usando en la fachada una cuestión de peso una cuestión de de tectónica y las texturas y la superposición de las distintas estructuras con su distinta lógica el hormigón in situ con el muro pantalla y después el proyectado al final los procesos se manifiestan simbólicamente y y por la última imagen que veis el zócalo y bueno pues más la zona del portal de entrada y demás nada más muchísimas gracias ha llamado mucho la atención la sensibilidad que has tenido con las juntas tan exquisito y un buen ejemplo de colaboración entre industria y arquitectos y la responsabilidad en el salvaguardar ese ese aislamiento para probablemente os importa a vosotros más que a nadie y es un ejemplo de responsabilidad ética como debe ser un buen arquitecto y bueno vamos a tomar un pequeño café rápidamente antes de dar paso a las siguientes charlas a continuación vamos a dar paso a Fernando Norteaga arquitecto coordinador de los proyectos de la empresa Santiago Sur Galicia y Antonio Casabella arquitecto técnico y director técnico de la misma de la misma empresa es una empresa constructora y promotora es decir que abarcan todo el todo el proceso van a hablar sobre sistemas prefabricados como una herramienta versátil y transversal para el uso en diferentes tecnologías desde residencial hasta dotacional e industrial es una empresa que se distingue por la calidad de sus proyectos y su ejecución y que abarcan todo el proceso como comentábamos antes proyecto, ejecución venta y postventa por ejemplo en los que pasáis por la zona de Santa Cristina de la Coruña podéis ver varias de sus promociones que ya están terminadas y donde yo he podido ver precisamente todo el proyecto desde el principio hasta el final somos una empresa promotora pequeña aquí de Santiago Compostela que bueno pues que desde hace tiempo pues llevamos trabajando con sistemas de hormigón prefabricado y queríamos un poco explicaros un poco como ha sido el proceso durante todos estos últimos 25-30 años entonces para empezar queríamos tenemos un vídeo corporativo que será es un poco mejor no es para este foro pero explica muy rápidamente y muy concisamente como es la empresa y el origen de la empresa entonces ya 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 pero quiero decir que de esta manera de esta manera pues a lo mejor se puede explicar lo que vamos a entender lo que vamos a explicar después a finales de los 90 surge Santiago Sur Galicia con la intención de actuar en Galicia en el sector inmobiliario pero no es sino 30 años atrás cuando nace su verdadero germen concretamente en los años 60 donde el grupo de empresas Gran Vía Provide y Santiago Sur comenzaron sus andanzas empresariales en múltiples actividades en el sector de la construcción y el turismo geográficamente la actividad se ha desarrollado en Santiago a Coruña a Mes y Ferrol donde contamos con proyectos comerciales residenciales industriales y turísticos haciendo de cada uno de ellos el más especial en su tipología en todos ellos la tendencia a la innovación y la calidad en el diseño y ejecución han sido nuestra principal prioridad con una implicación permanente en los proyectos y una tendencia patrimonialista mantenemos una parte importante de nuestras actuaciones para su posterior uso en el mercado del alquiler además de la innovación responder a las necesidades de nuestros clientes siempre nos ha movido por ello en 2019 ampliamos nuestra actividad hacia el sector energético se han realizado 17 proyectos fotovoltaicos contribuyendo de manera significativa a la reducción de la huella de carbono de nuestra actividad esta idea fundamental de reinvertir en nuestros propios proyectos y el uso para ello de recursos propios es la característica más atractiva y diferenciadora de nuestra empresa esta es la razón fundamental que inclina a nuestros clientes a confiar en Santiago Sur Galicia Santiago Sur Galicia Seguridad Satisfacción Garantía Nosotros hemos orientado esto explicando cómo hemos llegado a la situación actual de una utilización habitual del sistema prefabricado no el origen de Santiago Sur sino el origen un poco de Santiago Sur Galicia que empieza hace 25-30 años con el desarrollo de este polígono industrial aquí al lado en Milladoiro empezamos se empezó en la empresa y empezamos con desarrollo de naves industriales naves industriales que es el el sistema de hormigón prefabricado por naturaleza y en el que en el que desarrollamos un montón de naves y en el que aprendimos a utilizar y a manejarnos con el con los fabricantes con los distintos fabricantes en aquel momento pues había en Galicia o por aquí pues había dos o tres pues muy importantes y empezamos a entender cómo era el trabajo colaborativo que en aquel momento pues hace 20 25 años bueno pues pues era un trabajo complicado de entender por parte de un promotor el que tuvieses que asociarte casarte con una empresa de prefabricados desde el principio entonces ahí empezamos a utilizar estos elementos prefabricados de tal en paralelo en la actividad en los años 80 90 en la actividad residencial paralela que se hacía en la empresa pues también se utilizaban elementos prefabricados de hormigón de fachada muy típicos ahí del postmodernismo de aquella época de tal pero bueno que eso nos dio una cierta un cierto conocimiento un poco de los sistemas prefabricados a nivel de edificación residencial y a nivel de otro tipo de edificaciones que no fuesen las naves industriales entonces esto es un poco el origen de todo entonces a partir de ahí bueno pues eso hay algún ejemplo más pues de naves con elementos prefabricados no solo de estructura sino de fachada con fachadas pues eso de hormigón con en ese caso combinados con pizarra la pizarra ahí estaba puesta in situ pero bueno pues un poco aquí se han ido en todas las naves se fue evolucionando en el en el en el sistema bueno pues esto son fotos de hace 25 años aquí la manera rudimentaria de fabricación de los de los elementos de fachada que eran en aquel momento además esto eran distintas empresas la de empresas de estructuras pues era precón en este caso y esta no me acuerdo cual era el Coruña pues aquella desaparecida bueno Arqueor Arqueor era bueno en estas imágenes lo que se ve también es que nosotros desde participamos en el proceso como hablabais antes desde el principio es decir estas son visitas a la fábrica para supervisar para que nos para para comprobar que la calidad de lo que se está ejecutando encaja con lo que teníamos contratado por ejemplo bueno después de después de después de eso pasamos a la evolución natural de la empresa y de un poco de los proyectos y tal pues en en esas zonas en esas zonas del polígono este de Milladoiro en las zonas más en contacto con la vivienda en solares terciarios pues se nos planteó la posibilidad de hacer edificios de loft de oficinas y así entonces ahí con toda la tradición que llevábamos de elementos prefabricados de hormigón pues vimos que era una buena ocasión de de hacer algún edificio de este de este tipo estamos hablando del año 2006 entonces nos fuimos a a Reus a ver a ver un edificio de hormipresa que habíamos visto en las revistas y y así y y que bueno pues que nos servía de referencia importante del mundo de la prefabricación y en paralelo pues me voy a dar un minuto nos encontramos en ese momento con con Daniel Hermosilla que en aquel momento pues estaba trabajando en otra empresa esa foto es en unas casas en unas casas prefabricadas en 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 ese momento buscando alguien del mundo de la prefabricación de hormigón que hiciese algo más que naves porque el problema era quien te hacía estas cosas pues nos encontramos con con Daniel que que y ya está hasta hoy básicamente eso es un poco el resumen de la conferencia es el es esto el 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 Entonces, ahí, una vez que encontramos, porque fue así, realmente fue, encontramos a la persona y la empresa que estaba dispuesto a meterse con nosotros en la aventura de los lofts y nos metimos. Y entonces, bueno, pues ahí empezamos con todo lo que es el edificio este. Porque ahí todavía no había tornillos, no estarán bien. Esto todavía es puntales, ¿vale? Aquí estábamos en primero de máster. Tuvimos que aprender cómo meter protecciones colectivas, aprendimos lo que era el muro alemán, no sé si se le sigue llamando así o no. Bueno, aprendimos cómo hay que replantear, qué bien hay que replantear para que cuando lleguen estos tíos que vienen más limpios que el que está en obra, qué finos son, que vienen y quieren todo bien hechito. Pues tuvimos que aprender, bueno, esta se sacó a Isolapes, no sé cuándo hablabais antes de cuándo entra el resto, cuándo no entra. Bueno, esta es, a la de seguridad a lo mejor no le gusta mucho, pero bueno, estábamos empezando. Ahí hay, este edificio tiene prelosa, losa alveolar, pilares prefabricados, muro alemán, creo que no tiene las escaleras, eso se daba en quinto, estábamos todavía en primero. Bueno, estos son nuestros primeros pilares, quita sueño, ahí están los puntales abajo, bueno, más imágenes del montaje, teníamos suerte, teníamos una parcela, podíamos acceder por la parte de atrás, en fin, todo un aprendizaje. Esto hay que ponerse en antecedentes que estamos en torno al 2007, 2006-2007, o sea, ya ha llovido. Más detalles, puntales por todos lados, ahí es una imagen de la magnitud de la obra, las distintas fases en las que estábamos, más puntales. Ahí ya se empieza a ver la configuración del edificio, ya teníamos las escaleras, bueno, nos atrevimos a hacer unas escaleras, miento, es cierto, hicimos unas pequeñas escaleras, están ahí arriba. Más avance, bueno, encuentros, las zonas de portales, pues había que tratarlas un poquito especiales, pues los ascensores son pantallas enterizas de planta a planta. Esta es una vista más grande ya llegando al culmen del edificio, de la estructura. Nosotros, en el momento que se plantean los lofts, aquí en Santiago no eran, no es como en Madrid o en Barcelona o en otros sitios, que a lo mejor sí que estaban muy determinados como vivienda o como tal, aquí no sabíamos muy bien qué es lo que iba a pasar, cómo se iba a utilizar este edificio. Como veníamos del mundo de las naves, las naves es muy fácil, porque las naves, digo muy fácil, las naves todo el mundo hace, las promotoras hacen naves y luego dentro se meten pues lo que sea. Pues aquí era una cosa como medio parecida, no sabíamos muy bien lo que iba a pasar, no sabíamos si la gente iba a vivir, si la gente iba a montar oficinas, si iba a montar empresas, luego al final pasó un poco de todo. Y luego sí que queríamos que como las naves, pues que el edificio se quedase, que la estructura se manifestase totalmente dentro del edificio y cada uno lo pudiese personalizar o lo pudiese dejar como estaba, vamos, en el fondo. Esa condición nos forzó, es la primera vez que lo hicimos, a hacer un piloto estando la estructura sin terminar. Conseguimos hacer un, bueno, nos trabajamos el tema de las carpinterías porque había una insolación muy fuerte, hay un detalle ahora de los, lo que hablabas antes de los cuelgues, no cuelgues, se estudiaron por donde estos pasillos, no hay ratones, no hay espacio para meterse los, no hay espacio en los falsos techos, está todo optimizado, no cabe más. Bueno, nudos, aprendimos estático, hiperestático, ya lo deberíamos saber, pero lo vimos, lo sufrimos. Las zonas comunes, lo que os hablaba antes, soluciones diferentes, esto es virsoleis, puede ser la palabra, no, bueno. El patio interior, a donde daban los pasillos y las plantas altas de los loft, otra imagen del portal, esto podemos saltar. Bueno, pues eso, había que innovar, alguien tenía que arriesgarse, pues nada, tuvo que probar la escalera. Tiene más prototipos para todo, creo. Eso es, la escalera que os hablaba antes, cómo quedaba la escalera al final, y esto estaba montado y por arriba estaba hormigonando todavía. Entonces, era para que el cliente tuviera una idea de qué es lo que estaba comprando. Sí, porque tampoco había muchos ejemplos aquí, entonces era fundamental que lo serviese. Montamos una mini cocina, colaborando con Santos, que es una empresa hermana, y luego algún pequeño ejemplo, con más o menos gusto, de cómo la gente los fue utilizando. Dentro del mismo edificio, ¿no? Esta de aquí es, bueno, más bien, esta es cosa tuya. No, no, bueno, había una zona que era una geometría un poco más complicada y así, entonces, bueno, pues realmente es la única zona que se hizo con estructura metálica. Y aún así se montó primero en fábrica y luego se trajo desmontada. Bueno, luego, en paralelo, se seguía con la actividad residencial y en las viviendas que se hacían en aquel momento, pues seguíamos utilizando elementos prefabricados en fachada. Pero, bueno, todavía estos edificios son contemporáneos más o menos a los, son de los años del 2000 al 2005, ¿no? Un poco más adelante, 8, 9, por ahí. Pues sí, bueno, edificios, pero bueno, que tenían elementos prefabricados, pero no tenían, era, digamos, un poco la estructura convencional. Solamente es panel de fachada mezclado con, en este caso, con trasventiladas, ¿vale? Otro hito importante son estos cinco bloques que hicimos en la entrada de Santiago, patrimoniales totalmente. Son viviendas de protección en alquiler, también en aquel momento, ahora se habla más, pero hace 20 años de esto. Y también las hicimos con elementos prefabricados de fachada, ¿no? No me acuerdo esta, no había sido, pero bueno. Es de Arqueor también. De Arqueor también, sí. Eso viviendas, terciario. Luego llegó la crisis famosa, o la de vivienda y tal, y nos dedicamos un poquito más al mundo del terciario de los centros comerciales. Entonces, que ahí sí que es más habitual la utilización de elementos de estructura y de fachada y tal y cual. Ahí nosotros teníamos la ventaja, como ya teníamos cierta experiencia, pues bien, teníamos menos experiencia. Entonces, estos son un centro comercial que hicimos ahí también en Villadoiro, que bueno, pues que la estructura era de estructura convencional, pero sí que utilizamos unos elementos prefabricados de hormigón en fachada. Ahí aprendimos lo que es el recli, ¿no? Los moldes recli, los moldes alemanes, pues la verdad es que hay muy chulos. Compramos ahí dos o tres moldes y en Prainsa nos hicieron estos paneles de fachada, que bueno, la verdad es que han aguantado más o menos bien. Es lo que se buscaba. Sí, sí, el edificio, por anécdota, el edificio tenía cuatro alturas más y en el momento de la crisis se quedó así y así se quedó. Seguí, estuvo abandonado, estuvo parado dos años, hubo una circunstancia ahí con una empresa socia que lo compró, quebró, tal y cual, entonces tuvimos que acabarlo, acabar un edificio por la mitad dejándolo por la mitad y que sí que pareciese que estaba por la mitad. Entonces, bueno, pues eso es un poco cosas en la vida del edificio. Luego hicimos otro centro comercial en Ferrol, de grande, ya este ya potente, de 40.000 metros cuadrados me parece. Bueno, pues esto aquí fue una obra más bien de escala, o sea, de meterte con la prefabricación ahí a la Ovestia, ya con Rodiñas, ya esto ya fue etapa Rodiñas y fue una obra muy interesante fundamentalmente por todo. A lo mejor las soluciones no eran muy innovadoras, pero sí que era importante por tamaño, por volumen. La luz de pilares, creo que era la primera vez que lo hacían, no sé si era la luz entre pilares, era la primera que hacían de 18 por 18 o algo así, entienda. Sí. En Carrefour. Carrefour, que era el que mandaba. Ahí siempre nosotros también utilizamos elementos prefabricados de piedra, que aquí son… Aquí, bueno, en el fondo nos gusta utilizar el prefabricado en muchas cosas, pero nos gusta utilizar también la piedra y otro tipo de material. O sea, nosotros como promotora estamos en los dos mundos constantemente, o sea, no… Bueno, pues como todo el mundo, vemos. No, 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 en el fondo no… Bueno, y también hacemos viviendas, ¿eh? Sí, luego volvimos a hacer viviendas, ya se volvió a hacer viviendas, ¿no? Pasamos en la época esa que nos hacían viviendas y entonces, pues ya puestos, pues ya seguimos haciendo con elementos prefabricados. Estas son unas viviendas que todavía nos han llegado a hacer, siete viviendas adosadas, enteras, prefabricadas. Estas son infografías y, así, estos son planos del tecla, ¿no? De rodillas, bueno, pues son… Esto es un poco para que podáis ver que nosotros… Bueno, pues que sé que en el fondo utilizamos todos los elementos de hormigón prefabricado en distintas tipologías. O sea, en el fondo, pues eso desde las naves, centros comerciales, loft, edificios de viviendas, cada uno en su medida y hasta estas nos empeñamos en hacerlas, en el proyecto de hacerlo entero prefabricado y, bueno, pues a ver si lo conseguimos. Luego, tuvimos una experiencia curiosa y es que, digamos que la compañía, parte de la compañía está en Tenerife, la parte, realmente, la parte que da dinero. La que da más dinero. La que da más dinero, la que da más dinero. Entonces, querían hacer allí, nuestros primos de Tenerife, querían hacer allí un centro comercial y, entonces, primero se llevaron a Antonio, que se fue para allá. Vacaciones de dos años. Vacaciones de dos años y, entonces, a Antonio se le ocurrió, dijo, pues me tengo que llevar a la fachada y todo el elemento prefabricado de rodillas para Tenerife. Entonces, esta obra en Tenerife, que os la explicará Antonio bien, se fue desde Teo y Teiseiro hasta Tenerife. En el marco, en contenedores. Los jefes de obra dicen que tienen un hijo por ahí por el mundo. Este es mi tercer hijo. Entonces, esto es lo que pretendíamos hacer, ¿no? Una infografía. Entonces, el primer hándicap ya era, claro, esto era carne de cañón para hacer una estructura prefabricada, pero no había el prefabricador. Y una cosa es trasladar la fachada y otra cosa es trasladar todo el edificio, ¿vale? Entonces, el primer, no paso atrás, pero el primer inconveniente ya fue ese. Lógicamente, ¿por qué tuvimos que llevar el panel? Llevamos el panel porque sabíamos lo que estábamos haciendo, pero sobre todo no había solución in situ. No había nadie que nos diera una solución como esta en la isla. Entonces, nada, allá fue Rodiñas, unos 30 contenedores cargamos, conseguíamos cargar contenedores el viernes en Galicia y el jueves siguiente estaban los montadores montando en obra. Es la primera vez que montamos panel debajo de hormigón, porque, como ya comentasteis antes, hay un tema de la gravedad, ¿no? No puedes colgarlo. Entonces, ahí cada encargado tiene su librillo, pues, este cogió a todos los operarios de la obra y los amenazó. Yo no quise estar presente para no escuchar lo que les habrá dicho, pero, bueno, esta es toda una entrada de la parte de atrás del edificio que se hizo eso, en proceso de obra. Bueno, aquí una imagen. La de la grúa está puesta, la tengo en casa, enmarcada. Es para dormir tranquilo, que tiene un flectan, está claro. Entonces, la de abajo, Daniel, antes no había L's. ¿Os acordáis de estas pilonas? Esas pilonas son macizas, aligeradas, pero macizas, para que queríamos que esa esquina no perdiera lo que tú bien explicaste antes, esa contundencia. Teníamos tipología de panel más estrecho, soportado sobre ménsula metálica. Un elemento que es el que más destaca, que es este marco sobre el ascensor. Bueno, luego se terminó con esas caderas vistas. Este panel, hablabais antes del acabado de Rodiñas, pues, en Canarias había colas. Venía la gente a ver realmente, a preguntarnos de dónde venía ese mármol. Bueno, una vez a uno, he visto para ir a alguien de Cosentino, le dije, no, hombre, no, esto es Silestone. Y el tío se fue todo lleno de razón, y dice, joder, estos tíos tienen mucha pasta, porque mira qué pieza de Silestone. Lo dejé irse así. Bueno, soluciones todas las que podíamos. Claro, a mis compañeros de Canarias les gustó el plato, entonces, pues, todo lo que podíamos resolver con un panel, ahí está nuestro encargado, Juan, esas son unas jardineras, bueno, con una recogida. Esto es parte de nuestra filosofía. La jardinera no puede sangrar. Si sangra, ensucia, si ensucia, no funciona. Las CGP, esta jardinera macro, también con paneles, o sea, con piezas de hormigón macizo. Bueno, y este es el resultado final, el marco que vimos antes ya vestido, y esto que aunque parezca una infografía, es una foto aérea con un dron del año pasado, creo. Yo creo que me salió un hijo bastante, mucho más guapo que yo. Luego hubo que volver a la realidad. Pero bueno, ya traíamos, ya estábamos en cuarto de industrialización y nos metimos con estos dos edificios, estos ya son vuestras crianzas. En estos edificios es donde empezamos a, bueno, a observar lo que estábais hablando, es decir, los tiempos en los que estamos, las dificultades, lo que nos, lo que nos, qué problemáticas sufríamos. Entonces, empezamos a investigar más, en industrializar algo más que no solo la fachada. Antes, así como inciso, fuera del marco este de tal, o sea, en el fondo, nosotros no tenemos tanta suerte como, yo estoy de acuerdo con lo que decía antes Daniel, que claro, lo ideal es tener a Mancio Ortega como promotor, a Rodiñas como prefabricador y un equipo de la leche y pasta infinita. O sea, nosotros, evidentemente, ni remotamente es el caso, no es todo lo contrario, pero es lo que sí que ya desde, casi casi desde la época de los LOF, ya nos dimos cuenta, o sea, sí que tenemos la suerte de ser una empresa promotora, constructora, en que en el fondo, pues nosotros como arquitectos, Antonio como aparejador, estamos absolutamente integrados, vamos, estos somos lo mismo, y que trabajamos, en este caso, pues con Rodiñas, desde el principio. Entonces, digamos que, pues hay soluciones que están paridas juntas, ¿no? Pues veremos luego los paneles estos de pizarra, que estuvimos ahí años y años hasta que los conseguimos hacer, que en el fondo, digamos que la clave de todo esto es empezar desde el principio y trabajar conjuntamente. Es un poco complicado, antes lo que decía Daniel, de que, claro, con las figuras de promotor, constructor, promotor, arquitectos, proyecto, constructor, es complicado encajar los proyectos, porque al final todos estos elementos son elementos que son patentados o que son, es distinto que empresa te haga el edificio en cuanto a lo que es la solución. Entonces, eso nosotros ya lo tenemos absolutamente integrado y eso sí que nos da una ventaja para, o sea, nosotros nos sentimos como empresa, nos sentimos muy cómodos trabajando con este sistema, pero es que ya lo tenemos metido dentro. Entonces, ya sabemos un poco cómo funciona. Entonces, aquí, en este caso, pues ya estábamos, pues lo que decía Antonio, pues en cuarto de prefabricado, ¿no? A nivel de conocer cómo era el funcionamiento, cómo es el funcionamiento. Mucho antes de sacar el proyecto se trabaja, ¿cómo lo vamos a hacer? En este caso, ¿cómo va a ser el balcón? ¿Cómo va el vidrio? ¿Dónde va? ¿A qué altura? ¿Cómo va? ¿Cómo se comporta con el agua? ¿El balcón es curvo, es recto? ¿El panel lleva este rayado, lleva el otro? Este lo puse yo, ¿eh? Que si la pelea, joder, déjame hacer el panel recto que es más barato, Antonio tiene que ser curvo y llega el que decide y Antonio baja las orejas y se hace curvo, ¿vale? Entonces, ¿por qué nos metimos a pensar más allá? Obras súper complicadas, entre calles, tres sótanos, llegamos a tener cinco plantas de pared de sótano, contenidas. Entonces, bueno, aquí empezamos a utilizar los pilares prefabricados con ventanas. Tenemos forjados de garaje con prelosa para dejarlos vistos, con un pequeño cuelgue de cinco centímetros. Y, por supuesto, los paneles, lo mismo. El panel recto ya conocido, los paneles curvos, perdón, y una composición de una fachada que va en curva. Esta la hicimos con panel recto, lleva una pequeña ménsula también prefabricada en la parte inferior para separar lo que era la zona terciaria de vivienda. Ahí ya se empiezan a apreciar el esfuerzo de las curvas, paneles llevados al límite para hacer en vertical, para tener dos caras buenas. Eso, todo eso se va aprendiendo cuando te van diciendo que sí a cosas, que no a cosas, tienes que negociar cosas. Bueno, más elementos, pues toda la parte de oficinas de abajo, pues esos, esos tampoco son brisoleis. Esas protecciones solares, esas jardineras, esos cierres a la plaza. No sé, uniformidad, no sé si es la palabra. Esta es una vista cenital de la plaza. Estos bancos son de aquí, no son catalanes. Eso es. Bueno, más vistas, esto ya son vistas, no son infografías. Esta era la que llamamos la M12. La hermana, pues todavía peor, más estrecha, de fondo de sótano. Aquí está también otra pelea que, bueno, pues hubo que ceder. La distribución de la… Siempre nos condicionan las plazas, condicionan las viviendas. En este caso, se hicieron las viviendas y luego… Como aquí, como Rodiña siempre dice que sí a todo, ahí, pues sapearon, esto tiene cinco plantas o seis plantas para arriba. Se apea sobre esa viga grande prefabricada del garaje. Si, ahí lo veis, la sección del edificio… Sí, eso nos permitió que las distribuciones arriba no estaban condicionadas por ningún tipo de elemento… Ah, vale. Uf. Pues entonces quedará mitad siempre. Bueno, los ascensores también prefabricados, en anillas que pudiera transportar, aunque teníamos una grúa de gran carga, nos hacía falta deshacerlos. Más panel, el resultado final, más resultado final, bueno, este es también otro experimento que es fruto de haberlo trabajado adecuadamente. Este es un panel con la pizarra hormigonada. Es decir, bueno, este es el despiece que hacemos. Esto es cómo lo preparan la pizarra en taller, la pizarra, o sea, el panel desmoldado y el montaje en obra. Bueno, detalles, bueno, pues lo que explicaba antes Daniel, las juntas a media madera. Esta obra tiene un detalle especial que fue pedido por la propiedad. Esa pieza blanca no podía tener babas, no podía arrastrar el agua. Entonces, pues todos los paneles llevan un tubo de presión hormigonado con esta conexión para poder hacer un canalón en esta pieza. Entonces, de esa forma, el edificio está siempre, bueno, siempre sí, depende del sol, pero quiero decir, es una pieza totalmente especial. Hermano de este, el siguiente, tiene el mismo lenguaje, tiene un zócalo de pizarra también hecho con panel y un panel blanco. En este caso, pues bajamos el alero. Soluciones, bueno, como decía, para cada obra tiene sus características. Esta tiene más pruebas, pues esta barandilla, el soporte es una pieza, es una viga de hormigón. Ahí se ve el detalle cómo está hormigonada. Este es el resultado. Otra más en Oleiros, que es la que comentaba el compañero, pues nada, un edificio muy complejo, pilares en el bloque 1 completos, toda la planta, lo que nos permitía avanzar en el bloque 1 mientras que seguíamos trabajando en el bloque 2. Paneles en estructura, pues la complejidad de la obra sótano con prelosa y el siguiente avance, que es el que estamos ahora, es la carpintería incorporada en los paneles. Vale. Bueno, este es el resultado final. Una rehabilitación. ¿Por qué aparece una rehabilitación aquí? Bueno, pues como estamos cómodos con este sistema, pues para no andar arriesgándonos con la gente que andan subiendo por las paredes, bueno, hicimos todo el anillo de ascensor prefabricado. Ya venía estudiado con sus fijaciones para recibir vigas de madera, vigas metálicas. Bueno, una solución que nos pareció súper limpia. También la cornisa, bueno, pues podríamos hacer la de pórex. Y hacerle un sate o hacerla de hormigón. Y al final, pues la hicimos de hormigón. Aquí nos dimos cuenta que había que revestirla porque se bababa. Pero bueno, ahí está el resultado. Está ahí arriba. No sé si ponemos el vídeo este o no. Bueno, este es el último edificio que… El último edificio, que es otro paso más. Tenemos un vídeo muy cortito. No, pero… Bueno, yo creo que… No, bueno. Bueno, en fin. Digo, por… Bueno, esto es el último edificio que vamos a empezar ahora aquí en Romedonayo. Un edificio de viviendas. Pues ya, pues también entero con fachada de hormigón prefabricado. Los balcones prefabricados. Va a ser un numerito colgarlos de ahí porque está en pleno centro. Un sitio bastante transitado. Tiene nueve alturas. Bueno, no sé. La siguiente vez, pues, os enseñaremos fotos, de hecho. Os traeremos más cosas. Bueno, no sé si es un poco por el tiempo que… Bueno. Porque es que nos cierran el edificio, ese es el problema. Si no, la verdad es que me da… Muchas gracias. Bueno, la verdad es que es súper interesante ver cómo a lo largo de los años se han ido contagiando, asimilando e internalizando el proceso de prefabricación. Y en mi opinión, incluso, cada vez los proyectos son más interesantes que hacéis, con lo cual creo que la prefabricación aporta a mejorar el proyecto desde el principio. Y también es interesante ver para los arquitectos cómo el proceso de proyecto cambia radicalmente. Ya no se hace un proyecto, en la obra se improvisa. Hay que pensarlo todo desde el principio. Vamos a dar paso ahora a Juan Grau Iglesias, que es arquitecto, director técnico del Grupo Alumán, que, bueno, que todos conoceréis. Va a hablar sobre las nuevas posibilidades de fachadas complejas con UHPC. Bueno, el Grupo Alumán es un ejemplo de una empresa gallega, que es un referente del mundo de las fachadas tecnológicas. Por ejemplo, de la pujanza internacionalización del sector. La verdad es que, igual que el Grupo Alumán, son unos referentes de innovación y de calidad y que nos ayuda a poner la marca de Alicia en el exterior. O sea, que les animamos a seguir con su labor. Os presentaré rápidamente el Grupo Alumán, para quien no lo conozca. Tenemos cuatro áreas de negocio, digamos. Una que es proyectos, que se dedica a hacer proyectos singulares con soluciones a medida, grandes proyectos, obviamente. Living, que realiza, pues, más lo que es carpintería convencional, pues, viviendas, los geriátricos que se han cometido en la intervención previa, pues, la carpintería la hace alumán. Retail, que hace tiendas para, básicamente, para Enditex. Y contra que hace mobiliarios y para, pues, tiendas y hoteles, ¿no? Entonces, para situaros, que no conozcáis a Alumán, pues, el tipo de proyectos que interviene, pues, las Torres Colón de Madrid, de Luis Vidal, que todo, o sea, es un sistema a medida específico para el proyecto, que tiene un sistema con vidrios cóncavos en la parte superior y un sistema modular de 3x3 de fachada prefabricada, pero, en este caso, son fachadas ligeras, digamos, ¿no? Para Calatrava, en Mons, pues, estamos acabando esta superestación, que es, básicamente, es la cubierta y este lucernario que es, digamos, que se puede abrir por temas de fuego y humos y tal, y esta gran marquesina que acoge, pues, a los viajeros la estación, además, proyecto a medida, complejo, movimientos que hemos de compatibilizar, digamos, nuestra fachada con los movimientos de la estructura, que eran muy elevados, esto es una reforma en la castellana, que, pues, digamos que aquí la singularidad es que el edificio está funcionando, que, básicamente, son despachos de abogados, y hemos, la estamos haciendo, en la fase final, y la hemos construido, la hemos, sin ruido, ¿no? Porque cada vez que taladrábamos se llamaba parar la obra, ¿no? Y está hecho con paneles Necton, lamas fotovoltaicas, bueno, es una obra compleja que entendemos que está funcionando, y entonces, se ha hecho sobre la fachada existente, de una fachada convencional, digamos, de unos muros prefabricados, unos antepechos prefabricados y unos ventanales, entonces, se ha puesto encima esta fachada, con una estructura auxiliar, y, posteriormente, por dentro, se retiran, pues, las... la fachada de interior. Esto es un nuevo edificio de Inditex, pues, enorme, digamos, que los módulos de fachada son de 5,5 metros de alto por 3,5, es un vidrio impresionante, un edificio enorme, muy repetitivo, en este caso, pues, es un edificio que es complejo el sistema, pero luego, pues, tiene la ventaja de ser muy repetitivo, ¿no? Y, una vez más, sistema medida, ensayado, probado. Y, pues, las cosas que estamos ahora, esto es un proyecto en París, en una isla que está en el sur de París, el Segan, de los arquitectos catalanes RCR, que es un premio Prixer, y, un proyecto complejo, corten, anodizados especiales, pues, muchas tipologías, y, bueno, además, son proyectos diseñados todos a, específicamente con soluciones a medida. Y, pues, otro proyecto que estamos empezando ahora es un gran hospital en Marruecos, que es un sistema modular, también a medida, con unas lamas, pues, con una, un patrón más o menos aleatorio, bueno, pues, eso, pero no es el, no es el, no es el tema de hoy, digamos, ¿no? Entonces, bueno, lo que podéis apreciar, de algunas referencias que he traído, es, pues, nuestra capacidad de adaptación, de flexibilidad y de dar soluciones a proyectos, y que, pues, que nos, somos bastante valientes y nos atrevemos, digamos, con lo que nos piden. Digamos, es un poco la filosofía casi desastre de que nosotros, pues, pues, usted dígame qué quiere, que yo lo intento resolver, pues, en colaboración con los arquitectos, ¿no? Pero, digamos, respecto a lo que se ha ido hablando, o sea, nosotros entramos en un proyecto ya definido, digamos, ¿no? O sea, esta colaboración en la génesis del proyecto actualmente no se produce. O sea, nosotros, pues, nuestro cliente natural son los contratistas principales, que, entonces, ya está, hay unas especificaciones, hay unos proyectos mejor o peor definidos, y, a partir de ahí, nosotros hemos de entrar en colaboración con los equipos técnicos de la obra y desarrollar las soluciones. Bueno, el motivo de que estemos aquí, digamos, ¿no? Esto nos contratamos, una obra en Ibiza, que era un complejo de apartamentos de lujo y tiendas de lujo, pues, ahí en el puerto, con un arquitecto francés, y, además de las partidas propias de nuestra actividad, pues, barandillas, carpinterías, etcétera, pues, tenía, pues, el, digamos, el elemento arquitectónico que definía el proyecto, pues, eran, pues, estos cantos de forjado y estas le llaman wallets, pues, es una especie de brisolei en UHPC. Entonces, el UHPC, que yo creo que no se ha hablado y que nosotros, pues, bueno, sabemos lo que sabemos, pero, pues, aprendimos, digamos, con este proyecto, es, pues, es un hormigón de altas prestaciones que permite optimizar las secciones. Entonces, en este caso, si veis un poco, son secciones que tú, a bote pronto dirías, bueno, esto es una sección de, pues, unas pletinas de acero, de aluminio, pues, es hormigón, digamos, con secciones de envase, porque no es una geometría ligeramente trapecial, pero en envase a una sección de 50 por 50, pues, con este patrón, digamos, que había varias piezas. Bueno, yo, esto, digamos, tiempo, pues, es la base del UHPC, es un hormigón con un cemento específico muy fino y fibras. O sea, digamos, no es un hormigón armado, sino que está armado con fibras. Pues, pues, hay diferentes tipos de fibras, de acero, sintéticas, y que, bueno, te dan unas prestaciones diferentes que esto, pues, Rodiñas nos explicaría mucho mejor, simplemente, a nivel de que tiene toda una, digamos, tecnología que es relativamente reciente, porque esto es un desarrollo de, pues, de los años, empezó en los años 70, pero se empezó a aplicar, pues, ya, final de los 90, 2000, de una forma más generalizada, ¿no? Bueno, nosotros, todo esto, pues, bueno, diferentes, yo creo que no, pues, que hay, pues, diferentes fabricantes, diferentes tecnologías que te dan, pues, diferentes prestaciones. Que son el, el, más o menos el doble que es lo que te daría un hormigón normal. Bueno, esto son diferentes marcas, tal, pues, bueno, que no, no, yo creo que no, no. Bueno, nosotros habíamos tenido experiencias previas en elementos más convencionales, pues, cornisas, cantos, pues, eso, decorativos, bueno, que no, 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 digamos, presentaba mayor dificultad, el tema de, 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 pues, buscarlos, la forma de anclarlo, y cómo, pues, hacer los moldes, tal, pero, en principio, pues, eran elementos sencillos, y, pues, elementos sofisticados, pues, esta, otra, otra experiencia, digamos, de otra obra, pues, también, que es, que es una pequeña cornisa y, 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 y unos elementos verticales, decorativos, pero, digamos, dentro de lo convencional. Hasta que, pues, nos encontramos, son, bueno, estos son los, los moldeados, pues, ese trabajo, pues, con, 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 pues, con el industrial, pero, 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 que no, en principio, bueno, aquí son pruebas de color, pues, diferente, el acabado que, que, que se comentaba, es, para, es un tema importante, pero, llegamos, pues, aquí, al, 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 un poco el caso que, 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 pues, quería compartir, porque, es el que entiendo que es, que es más interesante, en el que, vamos a decirlo así, no, 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 no es la filosofía la que, pues, se ha expuesto en las diferentes ponencias, de una cosa integrada, tal, el arquitecto, un francés en este caso, pues, hizo su dibujito, su gesto, y, suerte, resolver, resolver, pues, pues, investigar, ¿no? Y empezar a trabajar. Bueno, un primer ejercicio importante era, una geometría tan compleja, es como hacer los moldes para, para poder desmoldear, y que, y que, y que, claro, esto era, digamos, es una pieza de, de prefabricado de hormigón, singular, aparte de por su geometría, porque todas sus caras son vistas, o sea, normalmente, los prefabricados, tienes cara buena, cara mala, aquí no hay ninguna cara buena, cara mala, aquí tienes la cara superior, la cara inferior, y los laterales son vistos, claro, entonces, este, este molde, era complejo, y, bueno, pues, con Rodiñas, que es el que realizó la obra, pues, pues, estuvimos trabajándolo, oye, pues, probemos así, vamos a hacer ahí, y tuvimos que hacer, o sea, fue un proceso de prueba-error, que, en este tipo de proyectos, con elementos, o sea, ya no de prefabricado, que tenemos unas experiencias muy limitadas, pero sí de los temas metálicos, cuando se quiere llevar las cosas al límite, buscar soluciones extremas, se requiere, pues, tiempo y dinero, digamos, para hacer un cierto proceso de investigación, porque, claro, no es un producto estándar, que no sabes lo que le va a pasar, ¿no? Entonces, aquí, uno de los temas fue el proceso de moldeado, digamos, ¿no? Moldeado y desmoldeado. Luego, pues, había los otros elementos, que no eran fáciles, porque eran toroides, que eran, pues, estos elementos verticales, pues, que también, pues, había todo un proceso de diseño de molde y de prueba y error para conseguirlos. Bueno, pues, a pesar del cuidado de las precauciones tomadas, bueno, pues, había pequeñas imperfecciones que se tenían que repasar pieza a pieza, nervio a nervio, para conseguir, pues, un acabado perfecto, ¿no? Como se ven en la foto inferior. Bueno, esto, digamos, pretendía que el arquitecto estuviese flotando, pues, también hubo una discusión del diseño de esta ménsula, porque, en la medida que esta ménsula hubiese llegado al final, pues, todo hubiese trabajado de una forma más tranquila, de una forma más holgada. Pero, no, 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 que es que no se ha de ver, ha de quedar a media ménsula y todo es estar volando. Vale, vale, venga, lo probamos. Entonces, bueno, esto, a efectos también de, o sea, el OHPC tiene, pues, el doble que el mejor hormigón, pero trabaja bien a compresión. O sea, no trabaja bien, y esta tabla yo creo que es interesante, a flexotracción, digamos, ¿no? Porque no está armado, no está armado unas fibras, bueno, que no es un armado. Entonces, las resistencias características, a nivel de referencia no es el tema, pero es 10 megapascals, como referencia, contra los 130 de un perfil de aluminio, los 275 del acero, estamos hablando de resistencias muy, muy, muy bajas, a flexotracción, a compresión, y son más. Pues, lo que decimos es modelar, digamos, de forma convencional, con nuestros equipos, pues, aquí ves un poco los resultados, ¿no? Pues, 8 megapascals contra 10, bueno, estamos dentro, trabaja en ciertos puntos al límite, pero vale. Como tampoco nos sentíamos cómodos, porque no es un mundo que dominamos, pues, contratamos, bueno, esto son diferentes flechas, flechas muy, relativamente bajas, se hizo una caracterización del hormigón, pues, para ver realmente las prestaciones reales, intentando, pues, tomar todas las precauciones, otro cálculo de una ingeniería externa, para decir, oye, bueno, vosotros sabéis más de esto, ¿cómo? Y nos daba resultados parecidos. Y luego, bueno, vale, pues, lo ensayamos, lo ensayamos, y se rompe. Es decir, para todas las precauciones del mundo, lo ensayamos, y, coño, pues, no liga, para saber cómo se comportaba, vale, vale el modelo, pero vamos a ponernos los sacos, y, bueno, ya veis el resultado. Tenemos un problema. Entonces, pues, bueno, seguimos trabajando, más caracterizaciones, para ver, oye, a lo mejor, pues, hemos tomado unas referencias erróneas, nos buscamos a otro instituto, en este caso era de Girona, que eran más expertos en estos temas, y, finalmente, digamos, es decir, llegamos a la conclusión, y con todas estas asesorías, que teníamos que armar el perímetro. Si no armábamos el perímetro, si no le hacíamos un marco rígido, a flexión, estas barras, pues, no trabajaban bien. Entonces, pues, decidimos incorporar una armadura de 6 milímetros, de acero inoxidable, para evitar problemas de corrosión, y, pues, hicimos las pruebas, ya no caseras, digamos, de prueba interna, sino ya oficialmente, con, ya veis el peso que tienen, que es 1.570 kilos la pieza, y funcionó. Finalmente, llegamos, después de este proceso de prueba-error, a encontrar una solución, bueno, a un mundo que no, que no se es ajeno, en el sentido de que no es nuestro, nosotros, vidrio, aluminio, cero, estamos acostumbrados, bueno, este, pero bueno, no deja de ser un material, que, bueno, pues, a base de cálculos, ensayo y tal, puedes optimizar la solución, y, pues, tratarlo, digamos, como si fuese un elemento de fachada ligera, porque, esto, realmente, las secciones, no son masivas, de 100 milímetros, son secciones de 50, 60 milímetros, que son más propias de un elemento, de metálico, que de un elemento de hormigón, bueno, y este es el resultado, entonces, pues, yo, mi, mi, conclusión, mi, mi mensaje desde al humano, desde a los arquitectos, un formarquitecto, es, para, para hacer cosas arriesgadas, hay que, hay que investigar, o sea, hay que investigar, hay que tener tiempo, hay que tener el dinero para hacerlo, y, y se, se encuentran soluciones, pero, pero, esto va asociado, pues, a tener el tiempo, el trabajo necesario, para, para llegar a ello, ¿no? Y no hacerlas de forma, digamos, alocada, en el sentido de, bueno, una cosa sofisticada y arriesgada, requiere, pues, bueno, un análisis previo, pues, bastante exhaustivo, para, pues, estar, pues, del lado de la seguridad, y saber que, que el resultado va a ser duradero, y estable, digamos, que no es un, además de bonito, y, pues, eso, creo, no sé si he cumplido los cinco minutos, pero, o los diez, pero, gracias, 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 Gracias.